Bienvenidos, bienvenidos Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, solo vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos ayer Entonces ayer vimos un poco de electrónica, vimos los primeros componentes electrónicos Como la resistencia, los leds, los capacitores, los transistores, algunos diodos Algunos elementos como pulsadores, potenciómetros que nos sirven para hacer proyectos en Arduino en Tinkercad Entonces también vimos cómo funciona Tinkercad, que es la plataforma de simulación más grande de Arduino Y que podemos hacer modelos ahí que nos pueden solucionar o no Vimos algunos códigos o algo de Arduino, hoy vamos a seguir avanzando en eso de Arduino para que lo podamos ver También vimos algunas cosas como conexiones, que es un protoboard El protoboard no lo vimos ayer como tal, lo vamos a ver hoy Fue algo que se me pasó por alto, pero hoy lo retomo Vamos a ver, hoy en este curso vamos a ver Según el temario que tenemos aquí planificado es Vamos a conocer algunos sensores, algunos actuadores Conectando circuitos con sensores de actuadores Y vamos a conectar algunos, algunas cuestiones con motores, potenciómetros, relés Y vamos a detectar presencia y vamos a conectar una pantalla LCD Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a este curso de dos días El segundo día, será un gusto poder compartir con ustedes de la mejor manera Los conceptos de electrónica elemental para que tus proyectos funcionen Y tus robots y robots, todo lo que te imaginas Ánimo, este curso será muy entretenido para que lo puedas aprender de la mejor manera Bueno Entonces, vamos a ver los sensores ¿Alguien tiene idea de qué es un sensor? ¿O por qué? ¿Qué es un sensor? ¿Es algo que detecta? Sí, está bien, está bien, está bien, definido ¿Algo que detecta? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar a sus ideas? ¿Qué es un sensor? Básicamente un sensor es, viene de la palabra de inglés que es sense Sense se escribe, sense Y sense en inglés significa sentido Entonces, básicamente un sensor es un Es algo que simula los sentidos Eso es lo que trata de hacer un sensor Simular los sentidos humanos ¿Cuáles son? Desde que éramos, bueno Ya somos adultos, pues desde que estábamos en la primaria Nos enseñaban, ¿verdad? Que los cinco sentidos del cuerpo humano son El gusto, el tacto El gusto, el tacto La vista, el oído y el olfato No sé si se recuerdan sus cursos de primaria Pero así era como nos enseñaban, ¿verdad? Entonces, el sense Los sensores tratan de simular los sentidos O emular los sentidos ¿Verdad? Pero de una manera electrónica ¿Verdad? Entonces, los sensores van a transformar Lo que, digamos Entre comillas Lo que siente el robot ¿Verdad? Va a transformar esos sentidos En algo totalmente Que funcione Que sirva para el robot O para el dispositivo O el mecanismo que estamos diseñando En este caso Va a tomar las variables físicas Que se conocen como Variables físicas Como es temperatura Como es presión Como es longitud Como es tiempo Todas las variables físicas Las van a transformar en variables eléctricas Y estas variables eléctricas Van a servir para que el arduino O el dispositivo que esté controlando Lo pueda interpretar ¿Verdad? Entonces, eso es este ¿Cómo se llama? Lo que es el ¿Cómo se llama? Es un sensor Sense ¿Verdad? De sensar ¿Verdad? Sentir Es básicamente Entonces Hay dos conceptos Que tenemos que tener muy claros Ojo con eso Hay que tener Dos conceptos muy claros Que ayer no los No los vimos Pero hoy sí ¿Qué es lo analógico? ¿Y qué es lo digital? Lo hablamos Comúnmente En nuestras charlas De todos los días Pero el sensor Vamos a ver Que es una señal Analógica Y una señal Y una señal Y una señal ¿Verdad? Entonces Una señal Analógica Es Se dice que es Una variable Continua En el tiempo La variable Continua Significa que En cualquier momento Yo puedo Tener un valor O sea La señal Analógica Se puede Dividir En infinitos Valores O sea Yo puedo Tomar cualquier Valor En cualquier Instante De tiempo Acordémonos Que en Electrónica Estamos usando La variable Tiempo Entonces Yo puedo Tomar Por ejemplo Puedo venir aquí Y decir Voy a tomar Este punto Este punto De aquí O 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 cualquier punto ¿Verdad? Entonces Hay siempre Un Se puede Tomar cualquier Valor En cualquier Instante De tiempo Esa es una Señal Analógica Entonces Por eso Es que Nos dicen ¿Cuánto La temperatura Es 30.5 Grados Centígros ¿Cuánto La temperatura 30.7 Grados Centígros Incluso Las señales Analógicas Pueden ser Más Más Finas Porque Toman valores Valores Muy Constantes En el Tiempo ¿Qué es la Señal Digital? Bueno La señal Digital Solo tiene Una cuestión Puede tener Dos estados O puede ser Cero Que no haya Nada O puede que Sea Uno Que hay Algo ¿Verdad? Estos señales Digitales Se conocen Como señales Todo o Nada ¿Qué significa Eso? Que sean Todo o Nada Que puede ser O es Uno O es Cero Pero no Puede No hay Ninguna Ninguna Señal Intermedia ¿Verdad? O es Uno O es Cero Entonces Ahí podemos Ver La señal Digitales ¿Verdad? Que es Uno O es Cero No puede Haber Intermedia ¿Verdad? Entonces No sé Si hay Alguna Duda Con la señal Con la señal Analógica O la señal Digital Esto es Lo que Queda La confusión ¿Alguna duda? ¿Verdad? 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 en un tiempo determinado, y la señal digital pues agarra o uno o un cerdo entonces eso es lo que vamos a hablar entonces vamos a ir analizando bien los que son, algunos sensores por lo menos yo puse cuatro de los cuales están aquí ¿verdad? aquí en Tenker acá, y son cuatro que se usan comúnmente, hay más sensores hay más dispositivos, pero solo en estos cuatro nos vamos a enfocar el primero que es el sensor ultrasonico el sensor PIR, el sensor de temperatura y el sensor de humedad ¿verdad? en esos tres valores nos vamos en esos cuatro sensores nos vamos a enfocar ¿qué es el sensor ultrasonico? el ultrasonico es básicamente un sensor que emite señales de sonido ultrasonido, o sea un señal son señales que no podemos oír porque son muy altas a altas frecuencias ¿verdad? acordémonos que el el oído está en tiene un rango de frecuencia de escucha el oído está entre cero, entre 20 a 200 kilohertz bueno, entre más envejece uno menos la frecuencia va bajando ¿verdad? entonces el rango auditivo es de 0 a 20 kilohertz estos el sensor ultrasonico funciona en rango de los megahertz ¿verdad? entonces ese ya no lo escucha uno entonces manda uno la señal y esa señal rebota en el objeto y regresa entonces uno es el emisor y el otro es el receptor entonces así es como mide el ultrasonico emite señales y rebotan y las recibe eso es básicamente como hacen los sonares en los barcos o lo que hacen el efecto sonar en los animales ¿verdad? como los delfines o como las ballenas ¿verdad? emite una señal y rebota para detectar algo eso es el sensor ultrasonico básicamente hace lo mismo ¿verdad? emite la señal y recibe la señal pero este sensor por el comportamiento que tiene es un sensor analógico por el tipo de señal acordémonos que la señal analógica es esta entonces la señal va a recibir en cualquier instante va a recibir un pulso ¿verdad? el sensor PIR es un sensor de presencia eso es lo que usan las alarmas comúnmente en las casas o en los negocios o en los lugares de seguridad donde detectan la presencia de algo cuando detecta algo una presencia que no está registrada se activa ¿verdad? y si no hay nada pues está desactivado entonces el sensor PIR es un sensor digital o hay algo o no hay nada ¿verdad? esas son las dos condiciones que puede estar el sensor PIR o activa la presencia de algo o no hay nada ¿verdad? si hay algo se hace y si no no se hace el sensor de temperatura LM35 es una especie de sensor que mide la temperatura del ambiente ¿verdad? pero igual que el sensor ultrasonico es un sensor analógico y este sensor ¿cómo se llama? también mide la temperatura aquí en esta parte y nos va diciendo estamos a tanto grado estamos a tanto grado pero es un sensor analógico va a ir midiendo muy vamos a ir muestrando este ¿cómo se llama? ¿cómo en el monitor serial de Arduino como grado va midiendo el valor de la temperatura ¿verdad? también tenemos el último sensor que es un sensor de humedad el de ah aquí se me fue en uno es DHT11 ¿verdad? es el 11 ahí está es el 11 y tenemos aquí pues también ¿verdad? es un sensor de humedad que nos dice qué porcentaje de humedad hay en el ambiente ¿verdad? también tiene que incorporar un sensor de temperatura pero el que nosotros vamos a usar es el de humedad ¿verdad? y ese también es sensor analógico la mayoría de sensores son sensores analógicos ¿verdad? pero también existen los sensores digitales pero son muy pocos ¿verdad? por ejemplo el sensor PIR un pulsador también es un sensor digital algo que usemos para abrir el sensor podemos cuestionar un sensor infrarrojo aquellos que cuentan personas también es digital pero la mayoría de sensores por la forma que interpretan las variables de la naturaleza son analógicos ¿verdad? ¿estamos claros? ¿o hay alguna duda con respecto a eso de los sensores? ¿tengan alguna duda? pues levanten la mano o escriben sus comentarios en la pregunta Aiteo disculpa no te había saludado buenos días a todos ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? sí estamos bien gracias compañeros entonces vamos a ver lo que son los sensores entonces vamos a abrir Tinkercad ingresamos a Tinkercad y abramos nuestra cuenta por favor vamos a empezar a hacer un par de prácticas ¿verdad? habremos Tinkercad todos por favor para empezar a ir trabajando yo voy a dejar de presentar mi voy a dejar de presentar mi mi PowerPoint voy a empezar a abrir la la pestaña como yo ya lo yo ya lo sé este ¿cómo se llama? yo ya este ¿cómo se llama? ya usé Tinkercad ayer ya lo tengo registrado ya lo tengo abierto ya está si ustedes lo tienen pues también ¿verdad? vamos a bueno entonces nos venimos a circuitos hablamos ayer de que Tinkercad tenía diseños en 3D tenía bloques de códigos y todo entonces vamos a comenzar con circuitos aquí está lo que hicimos ayer ¿verdad? ayer ¿verdad? vamos a crear un nuevo circuito cuando ya necesitan algo pues lo pueden borrar para que les quede más digamos no les quede mucha información ¿verdad? entonces pueden borrarlo pero vamos a continuar no tengo muchos circuitos ahorita voy a crear un nuevo circuito ¿verdad? entonces todos abramos Tinkercad ¿verdad? para que podamos crear un nuevo circuito y estamos vamos a ver bueno vamos a vamos a comenzar ¿verdad? entonces vamos a voy a hablar rápido del protoboard que fue lo que no hablé ayer entonces vamos a buscar la placa aquí se llama placa pequeña de pruebas pero nosotros le decimos protoboard breadboard o galleta no sé cómo le dicen ustedes ¿verdad? ¿cómo le dicen ustedes? yo les digo protoboard así lo aprendí ¿cómo le llaman ustedes? entonces entonces vamos a entonces vamos a comenzar el protoboard breadboard no importa bueno hay más pequeños todavía ¿verdad? aquí en Tinkercad hay ¿cómo le llaman? a ustedes a esta placa de prueba ¿verdad? entonces bueno entonces estamos haciendo esa cuestión protoboard ok protoboard bueno entonces vamos a hacer este pequeño protoboard pero porque acuérdense que hay varios tipos de protoboard aquí en Tinkercad aquí en Tinkercad existen tres tipos de protoboard si nos vamos a si nos vamos a a todos los componentes nos aparecen todos los componentes que están ¿verdad? y hasta abajo están los el protoboard la placa de prueba esta es la más grande es el doble de este tamaño ¿verdad? esta placa de prueba está la placa de pruebas pequeña que es la que usamos que es la mitad de este grande no sé por qué no me me lo vamos a dejar esta pensando bueno y tenemos la placa pequeña ¿verdad? vamos a ver un pequeño problema con el servidor de Tinkercad crash odysin ahí está entonces lo voy a cargar otra vez para acá bueno bueno entonces tenemos aquí todos los componentes podemos buscar las placas de prueba protoboard desde abajo entonces tenemos esto que es la más grande yo creo que es la conexión ¿verdad? aunque Tinkercad está un poco lento ahí está tenemos esta placa de pruebas esta es la más grande veamos entonces si lo ponemos acá abajo de esta ¿verdad? ponemos un poquito esta para acá ponemos esta para acá tenemos esta ¿verdad? un poco más grande ¿verdad? entonces esta es la pequeña que usamos comúnmente pero porque no usamos mucho ¿verdad? es más grande y tenemos la placa más pequeña ¿verdad? la mini yo le este era el mini protoboard el nano protoboard y el protoboard ¿verdad? entonces lo que tenemos acá es que esto tenemos ¿verdad? si se dan cuenta estos todas estas líneas verticales son puntos de conexión las líneas que son las horizontales son líneas de fuerza o sea líneas que se conectan digámosle que toda esta línea va a tener continuidad o va a poder pasar toda la energía o corriente o voltaje en toda la línea horizontal por eso que están separadas aisladamente en este punto las líneas verticales son puntos de conexión yo pongo algo en este punto significa que en estos cuatro puntos que están aquí va a ser el mismo punto de conexión yo pongo algo aquí también ¿verdad? estos puntos que quedan libres son el mismo punto de conexión de eso que conecté ¿verdad? para que podamos verlo entonces aquí podemos hacer verticales perdón verticales y aquí en estas son horizontales ¿verdad? eso es como funciona el protoboard y no hay conexión eléctrica entre cada uno de los puntos ¿verdad? cada uno es separado entonces eso es lo que tenemos ahí ¿verdad? bueno entonces vamos a usar un ¿estamos bien? ¿hay alguna duda ahí con respecto al uso del protoboard? entonces vamos a conectar un pulsador que es lo más básico un sensor digital y después vamos a conectar un potenciómetro que es un sensor analógico simulando un sensor analógico y después cualquiera de los dos es el mismo concepto no importa el sensor que tenga entonces voy a quitar estos protoboard para que no nos hagan estorbo acá entonces lo vamos a poner acá entonces estamos ahí entonces bueno entonces bueno continuamos entonces vamos a hacer la conexión nos falta lo más importante el arduino vamos a buscar el arduino aquí está el arduino lo vamos a poner aquí a la par no sé dónde les gusta lo quieran arriba abajo a la par yo trabajo siempre a la par pero podemos trabajar abajo encima pues no sé yo lo trabajo así uno al lado del otro es 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 indiferente hasta cierto punto como lo quieran hacer solo que sí tienen que tener el orden y el cuidado bueno vamos a conectar un pulsador en en cuando conectamos pulsadores como sensores digitales o como entradas digitales mejor dicho tenemos dos tipos de configuración voy a poner nosotros vamos a buscar un pulsador donde se fue el pulsador es pulsador no interruptor son dos cosas totalmente diferentes voy a poner dos pulsadores acá entonces en este caso yo puedo conectar un pulsador aquí arriba ¿verdad? puedo conectar una conexión puedo hacer una conexión aquí arriba y puedo hacer una conexión aquí abajo entonces puedo poner puedo conectar aquí arriba o sea el pulsador tiene dos ahí sí que puede pulsar dos dos líneas o dos o dos posiciones esta de aquí abajo es una posición y esta de aquí arriba es otra posición ¿verdad? por lo menos estos de de acá cuando son de cuatro cuatro patitas o cuatro pines ¿verdad? entonces yo puedo conectar voy a conectar aquí voy a tirar GND yo siempre hago esto es una costumbre que yo tengo perdón antes de cualquier circuito conecto GND le cambio color negro no rojo negro para saber que es GND tierra y cinco voltios lo pongo bueno ahí estamos entonces ya tenemos GND y tierra siempre yo hago esta conexión cuando voy a hacer proyectos en Arduino siempre conecto siempre igual con ustedes una sugerencia o consejo que les doy que cuando hagan este circuitos electrónicos es siempre traten de conectar bueno hay quienes lo hacen de último yo prefiero hacerlo de primero obviamente apagado ¿verdad? lo que es la fuente de alimentación cualquier cualquier proyecto yo siempre conecto primero la fuente de alimentación porque si estoy seguro de que va a estar funcionando obviamente ahorita no está conectado el Arduino no está encendido entonces igual y también bueno voy a tirar voy a tirar bueno voy a tirar dos cablecitos acá voy a tirar este para acá voy a tirar este para acá y de aquí para acá ¿por qué hago esto? porque estoy tirando el cable de tierra por esta por estos por este punto ¿verdad? para el otro yo sé que tengo tierra o negativo en esta parte en esta parte de arriba y negativo también en esta parte de abajo puedo tomarlo de cualquiera de los dos puntos ¿verdad? entonces ya tengo ya tengo tierra de 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 el Arduino para acá lo jalo ¿verdad? y lo conecto a la otra línea lo llevé a la otra línea igual voy a hacer lo mismo con el rojo el rojo lo tengo acá entonces ya conecté el positivo o 5 voltios y la GND o negativo tier lo conecté para allá ¿verdad? esa es una práctica que yo hago comúnmente para para mí ¿verdad? para mí pero igual si les funciona pueden usar si a vos les gusta pueden usar bueno entonces nosotros tenemos dos tipos de conexiones para conectar Arduino aquí ¿verdad? para conectarlo la primera conexión se conoce como pull up o pull down ¿verdad? el pull up o pull down son conexiones que nos sirven para conectar voy a pasar para otra pestaña acá entonces miremos miremos este circuito el pull up significa de que yo voy a tener este una la resistencia la voy a conectar a los 5 voltios y el pulsador queda a tierra eso es el ¿cómo se llama? es el pull up el pull up miremos el pull up puede ser la resistencia en positivo o sea va a estar arriba la resistencia y en medio entre la resistencia y el pulsador se saca el pin al Arduino el pin digital ¿verdad? entonces esta resistencia se conoce como pull pull up o sea que cuando está abierto el pulsador manda un pulso positivo por acuérdense un 1 acuérdense que en digital existen o solo 0 o solo 1 entonces aquí pasa primero 1 y cuando yo presione el pulsador acá lo cierre va a mandar un 0 o sea está en 1 y cuando pulsione manda en 0 por eso se llama pull loop ¿verdad? caso contrario el pull down el pull down el pulsador está conectado a 5 voltios y la resistencia está conectada a negativo entonces igual en medio de la resistencia el pulsador sale el sale el pin digital entonces el pull down es lo contrario si está abierto no está pulsado el pulsador valga la redundancia manda un manda un manda un 0 pero cuando pulso manda un ¿verdad? entonces esas son las configuraciones que hacemos en pulsador pull loop y pull down le voy a mandar la imagen para que lo tengan listo ¿verdad? y nada estamos claros con el pull loop y pull down una configuración va a mandar un 1 al inicio y cuando pulse pulse manda a 0 y el y el otro el pull down cuando esté sin activar sin pulsarse va a mandar un 0 y cuando el pull se manda un 1 entonces esas son las 2 configuraciones es lo que vamos a hacer acá entonces voy a poner acá de este lado lo voy a hacer para que primero conecto la resistencia me faltó una resistencia de este lado ¿verdad? vamos a ponerlo por acá esta resistencia la podemos rotar con R con la letra R R la se rotando bueno entonces voy a conectar si nos damos cuenta voy a conectar esta resistencia a positivo ¿verdad? ahí está una terminal va acá la terminal va al pulsador y el otro va a negativo así rojo lo voy a poner acá como dijimos y negro para acá bueno el otro pues lo vamos a conectar al revés ¿verdad? control C control B copio la pieza ¿verdad? control B se conecte ¿verdad? entonces el pulsador va a ir directo a positivo y la resistencia va a ir a negativo ¿verdad? entonces voy a conectar los dos entonces este es negro y este es rojo ¿verdad? solo para que miren la vamos a costear bueno entonces miremos vamos a ver entonces en medio entre la resistencia y el pulsador como vimos en perdón no había compartido la pantalla aquí está entonces traten de dibujar esto ¿verdad? esto es esto va a ser aquí lo voy a poner ¿dónde está? aquí este lo voy a poner por acá esto es el pull ¿verdad? pull pull por acá y este vamos a ponerle aquí el pull ¿verdad? ¿verdad? armemos el circuito por favor para probar ¿verdad? armemos el circuito y así lo vamos a probar ¿verdad? ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario con esto? ¿Estamos bien? ¿Cualquier cosa? ¿Me escriben por el chat o levantan su mano, por favor? ¿Sí? Díganme. ¿Cómo así? Perdón, no te entendí la parte de... repítemelo, por favor. ¿Me puede esperar? Es que se me perdió la conexión y no pude armarme. Ah, va. Dale, no hay problema. Ok, le voy a dar unos minutos así, también yo voy a donde tengo que ir, como les comenté la semana pasada. Entonces, la semana pasada de ayer, que tenía un poquito de problema, que tengo que ir cada rato al baño, entonces... Me dan un momentito y ahorita vengo, en lo que arman su ciclo. Carla ahí va a quedar encargada. Ahorita regresa. Gracias. Hola, hola. Buen día, muchachos. Buen día a todos los que están en la transmisión, en el curso. Mientras Pablito regresa, les comento que tenemos el día de hoy una media beca para regalar. Así que, si recién están poniéndose al día, entrando a la aplicación o armando el circuito, no pongan mucha atención porque vamos a regalar esta media beca en cualquier momento. ¿Listo? Así que manténganse atentos al curso. Si es que quieren invitar a alguien más a que participe, recuerden que este curso es totalmente gratuito, pueden enviar el inlace que se les envió. Y cualquier pregunta la pueden hacer en el chat, si es que no pueden usar su micrófono. Así que, suerte. Espero que ganen sinceramente la beca. Si están atentos, pueden cargarle hasta dos medios de beca. ¿Listo? Así que, atentos, chicos. Así que, si estáis en el chat, si estáis en el chat, si estáis en el chat, si estáis en el chat. Gracias. ¿Cómo vamos? Creo que están un poco tímidos, pero están escribiendo en el chat. Dice que está todo bien. Vamos a comentar a los chicos que vamos igual a regalar una media beca el día de hoy, así que se mantenga muy atentos y tú decides cómo quieres regalarlo, ya sea por una pregunta o por un ejercicio. Ok. Está bien, gracias Carla, ya vieron, escucharon a Carla, nos están dando ahí los patrocinadores del evento, nos están regalando una beca, entonces sí, podemos verlo. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a hacer la dinámica. Todavía es temprano, ¿verdad? Para regalarlo. Ya tipo, son como las 10, ¿cómo será? Son las 10 de la mañana, entonces, bueno, aquí en Guatemala, porque soy de Guatemala, son las 8 de la mañana. O van a hacer las 8 de la mañana. Entonces, aquí tengo las 7.48. Entonces, ahí hace unas 9.48 aproximadamente, creo que hay dos horas de diferencia. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ir avanzando bien, conectando un par de sensores, conectando a los actuadores, porque también nos faltan los actuadores, ¿verdad? Y vamos a hacer algunas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ir. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos de armar el circuito? ¿O nos falta todavía? Nos falta un poco, profe. Ok. Cuando estén listos, me avisan para yo seguir avanzando, ¿verdad? Ok, profe. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, vamos a terminar de conectar esta situación. Entonces, cuando tenemos aquí los pulsadores pull up y pull down, vamos a conectar. Vamos a usar el pin 2 y el pin 3. El pin 2, vamos a poner el pull up. Entonces, en el pin 2, vamos a poner el pull up. Vamos a conectarlo aquí. Y el otro, siempre es entre el pulsador y la resistencia. Ahí es donde se saca la conexión. Vamos a ponerle color naranja a uno y amarillo a otro. Y, como les digo, estos solo son detalles, ¿verdad? Esto ya es indiferente para el funcionamiento directo del circuito, ¿verdad? Voy a ponerle color naranja a uno y amarillo. Entonces, vamos a ponerle color naranja a uno y amarillo. Gracias. Bueno, entonces vamos a conectar esto, ¿verdad? Yo quiero que esté todo conectado porque quiero, ahorita vamos a empezar a ingresarle código. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el código, entonces jóvenes, bueno, vamos a comenzar viendo lo del código, entonces ya tenemos aquí conectado, entonces vamos a primero abrir el código, y como hablamos tenemos que hacer por lo menos el código en texto, lo vamos a hacer en texto, ¿verdad? Le decimos que sí, continuar y le damos texto, vamos a ahorrar estas líneas que no nos sirven para ahora, vamos a ahorrar esto que no nos sirven, entonces así es como tenemos. Entonces, por ejemplo, ah, de veras, les voy a compartir esta parte, ¿verdad? Esta parte no se les había compartido ayer, pero hoy se las comparto, es cómo vamos a instalar, voy a compartir mi escritorio mejor. Voy a compartir mi escritorio, mi pantalla completa, entonces permítame, porque vamos a ver cómo instalar el Arduino IDE, el programa donde se, ahí sí que se programa Arduino. Entonces ahorita déme un minuto, comparto toda mi pantalla. Yo tengo este Arduino. Ah, va. No, pero le voy a, ¿sí? Yo también tengo Arduino, profe. Ah, ¿tienen Arduino? Qué bueno, qué me alegro. Entonces vamos a, voy a, para los que no tienen Arduino, voy a explicar cómo instalar el software de Arduino, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces aquí tengo Arduino, miren, aquí está el Arduino y busco aquí en donde dice software, voy a buscar, está en la página de Arduino.cc. Y en software voy a descargar el software de Arduino. Entonces aquí me aparece el software de Arduino, el IDE 1.8.13. Entonces voy a bajarlo aquí, en Windows 7, aquí en esta opción, Windows 7 and Newer. Windows 7 y nuevos. Entonces me pide a veces que contribuya con algo, ¿verdad? Y pues ahorita no vamos a contribuir, ¿verdad? Y le damos Just Download. O sea, solo descargar, ¿verdad? Entonces descarga. Está descargando rápido, ¿verdad? Entonces venimos acá. Tenemos que descargar. Tenemos que descargar. Yo lo tengo descargado. Entonces venimos acá. Entonces ya descargado, pues venimos aquí. Me voy a mis descargas. ¿Dónde está? Abro el explorador de archivos de Windows. Me voy a descargas. Y aquí me descargo, ¿verdad? Entonces lo instalo, ¿verdad? Le doble clic y me voy a instalar. Y le digo que sí y toda la instalación, ¿verdad? Le doy Agree. O sea, que acepto. Que instale todo, ¿verdad? Todo que instale. Porque es importante que instale todo. Y bueno, que lo hago acá. Ven que lo voy a instalar. Gracias. Entonces, aquí lo está instalando. Entonces, y ya lo tenemos listo, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho también de su configuración de la computadora donde esté. Para que haga rápido o lento la instalación. Igual la descarga. La descarga va a depender mucho de su ancho de banda y velocidad que tiene contratado a internet. Entonces, en algunas conexiones va a ser mucho más rápido que en otras, ¿verdad? Pero igual, así que la paciencia le alcanza todo. Entonces, tenemos que ser un poco pacientes, ¿verdad? No sale tan rápido o a veces no sale todo a la primera. Entonces, la parte buena de todo esto, de usar como, por ejemplo, simuladores como Tinkercad, es que podemos simular y ver el comportamiento antes de serlo físicamente. Porque físicamente tenemos el riesgo de quemar dispositivos, quemar la tarjeta o incluso quemar nuestra computadora y dañarla seriamente. Entonces, mejor en simulador, ¿verdad? Aprendemos a usar Arduino en simulador y podemos aprender otras cosas, ¿verdad? Incluso no recurrimos en gastos innecesarios a veces, ¿verdad? Entonces, aquí nos pide instalar el dispositivo. Siempre le doy que instalarlo, ¿verdad? Todo le doy que sí. Instalarlo, ¿verdad? Este es el driver que usa para controlar Arduino, ¿verdad? Le doy instalar a todo. Y ya está completo. Y ya le doy close. Entonces, aquí me crea un icono que es el Arduino. Entonces, le doy doble clic y este es el programa, el de Arduino, el IDE de Arduino. Entonces, le permite acceso, ¿verdad? Permitir acceso a todo. Y aquí tengo el IDE. Entonces, si se dan cuenta, el IDE de Arduino comienza con void setup y void loop. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero esto es solo para enseñarles cómo se configura y cómo se conecta Arduino, ¿verdad? Pero lo vamos a seguir haciendo en la pantalla aquí en TinkerCAD, ¿verdad? Bueno. Entonces, voy a dejar de presentar mi pantalla y vamos a continuar con TinkerCAD. Bueno. Entonces, aquí tenemos void setup, void loop, que es lo que necesitamos. Vamos a definir primero lo que vamos a hacer. Vamos a crear entonces un código. Vamos a definir primero el pin 2 como pulsador 1 y el pin 3 como pulsador 2. Bueno. ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno. Aquí arriba, antes de void setup, se declaran las variables, ¿verdad? Aquí se declaran las variables. Se declaran las variables. Vamos a ver, ¿no? Para poner comentarios, lo podemos poner con doble diagonal. Yo lo puse aquí, con doble diagonal. Así, diagonal, diagonal. Y ya declaro que es un texto que no sirve para el código, ¿verdad? Que es solo un comentario. Entonces, aquí con diagonal, diagonal, es un comentario. Se declaran las variables. Entonces, pongo int, porque va a ser entero. Pull 1 le voy a poner. O, si quiere una palabra completa, al final, pues, entre menos texto usemos, mejor. Entonces, vamos a ponerle p1. Le vamos a poner para pulsador 1. Le damos igual a 2. Punto y coma. Int, p2. Le damos igual a 3. Punto y coma. Entonces, pulsador 1 va a ser el pin 2. Y pulsador 2 va a ser el pin 3. Vamos a ver. Sí, ahí está. Quiero que me sigan. Que vayamos programando conmigo, ¿verdad? Para que no nos quedemos atrasados. Profe, ahí dice unt, no int. Ah, perdón. Gracias, gracias. No lo veo. Int, ahí está. Gracias. Ya, ya tengo el pin entero. O sea, la variable, las variables pueden ser de tres tipos, numéricas, carácter o lógicas. Las numéricas tienen dos tipos, que son enteras, que solo aceptan números enteros sin decimales, con signo o sin signo. Y las flotantes, que son los números con decimales, también tanto positivos como negativos, ¿verdad? El carácter, ¿perdón? Entonces, para declarar una variable con, digamos, 8.1, ¿no sería int, sería float? ¿Float? Correcto. Así es, sería float. Ajá. Para declarar una variable que yo quiero con decimales. Las enteras solo aceptan enteros y decimales con signo, ya sea positivo o negativo. Y los flotantes, o float, son decimales también negativos o positivos, ¿verdad? Las caracteres aceptan un texto o un alfanumérico y cadenas de caracteres, ¿verdad? O palabras, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta esto. Hay que tener cuidado porque programación se da mucho el error. Este 2 que hoy declaré yo es un número 2. Pero también existe el carácter 2. ¿A qué me refiero? A que los números, las variables numéricas tipo entero, tipo flotante, se pueden operar matemáticamente. Se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, etc. Pero el carácter 2, que es un texto que representa el 2, ese no se puede operar porque es un carácter, es un texto. Entonces, hay que tener diferencia. Si es número, se opera. Y si es texto, no se opera matemáticamente. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces vamos a declarar ahora. Vamos a declarar primero, entonces. Bueno, ya declaramos eso. Vamos a poner siempre, para comenzar, vamos a... Siempre se pone en la mayoría de programas de Arduino se pone el Serial, Serial.Begin. El Serial.Begin es para que inicie el puerto Serial, ¿verdad? El puerto Serial. Entonces, el Serial.Begin, Serial.Begin, pues le ponemos 9600, que es la velocidad que tiene la Arduino U. ¿Verdad? Es baudios por segundo. VPS se conoce, ¿verdad? Es la velocidad con la que usa y con la que Arduino se conecta a la computadora. Entonces, vamos a poner Serial.Begin para que inicie el puerto Serial. Y abajo vamos a declarar cómo es P1 y P2, van a ser entradas. Entonces, declaro. PIN MODE, ¿verdad? PIN MODE. Ahora pongo P1. Va a ser input, ¿verdad? P1. PIN MODE, ¿verdad? P1 va a ser input y PIN MODE, ¿verdad? P2 va a ser input, ¿verdad? Van a ser entradas. Ahí hay de claro, esas dos. Siempre no se van a olvidar de las mayúsculas donde van, todo, ¿verdad? Todo es en mayúscula. Entonces, aquí en Voice Setup se declara si es tipo de PIN, ¿verdad? Tipo de PIN. Si es, si es en entrada o salida. ¿Verdad? Aquí en Voice Setup, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién nos escribió. Sí, Teo. ¿Qué tal, profe? ¿Levantaste la mano? ¿Tienes alguna duda? Sí, ¿para qué es el Serial Begin 9600, profe? Ah, el Serial Begin es para, es la conexión del puerto serial. Ese significa que vamos a usar el monitoreo serial. Entonces, el puerto serial es el puerto de comunicación cuando uno conecta el Arduino con el USB de la computadora, ¿verdad? Ahí es donde se hace la comunicación serial. Entonces, nosotros vamos a monitorear esa comunicación, ¿verdad? Por eso necesitamos el Serial Begin. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, estamos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ya tengo el Serial Begin. Entonces, ¿por qué necesito yo que el Serial Begin? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita va a ver el funcionamiento. Miren, aquí abajo, en la parte de la ventana inferior, aparece algo que dice monitor en serie. Ese es el monitor serial. Nos va a mandar mensajes, ¿verdad? De lo que hagamos nosotros. Entonces, el Serial Begin es muy importante. Entonces, venimos aquí al Serial Begin. Y vamos a decirle, bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle valor 1. Entonces, necesitamos nosotros, acuérdense, es muy importante que cuando nosotros vamos a tener un sensor, necesitamos una variable, ¿verdad? Que almacene esa información. Entonces, vamos a declarar. Vamos a ver, aquí arriba, vamos a poner int. Vamos a poner int valor 1 y le damos que es 0, ¿verdad? Y aquí arriba le ponemos int valor 2 y igual le ponemos 0, ¿verdad? Vamos a declarar otras dos variables arriba, ¿verdad? Valor 1 y valor 2, ¿verdad? ¿Para qué nos van a servir esas? Bueno, valor 1 va a ser para almacenar todos los datos que tiene el pulsador. Entonces, por ejemplo, vamos a poner valor 1. Entonces, necesitamos leer digital, digital red, lo que lee P1, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a almacenar lo que nos da el pulsador, ¿verdad? P1, ¿verdad? Digital red. Lo malo de este programa es que si nosotros lo estamos haciendo aquí, pues no nos indica si está bien hecho o no. Por ejemplo, yo voy a copiarlo, control C y lo voy a pegar en el programa de Ardino. Entonces, ahorita les presento cómo se ve en el programa de Ardino. En el IDE de Ardino. Si miren el IDE de Ardino, ¿cómo se ve? Cómo se miran los colores, ¿verdad? Entonces, ahí es con lo que nos interesa. Cómo se ven los colores, ¿bien? Se ven los enteros, se ven todo. Sería el punto begin, pin mode, input, valor. Entonces, eso es cómo se ve en el programa. Entonces, eso es lo funcional del programa de Ardino. Cómo se pueden ver bien las conexiones, los puntos y todo lo que hemos trabajado. Entonces, vamos a continuar con Tinkacal para seguir haciéndolo ahí. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, tenemos aquí valor 1, digital, y también vamos a leer. Vamos a leer el valor 2. Entonces, vamos a leer el valor 2. Igual, va a ser igual a digital real P2, ¿no? Ah, pero aquí creo que es P2, ¿no? Ahí está. P2, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos P1 y P2. Ajá. Ya leemos, ya lo almacenamos. Entonces, esta es la, estas son lecturas digitales, lecturas digitales del PIN 2. Y, 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 y estas son las lecturas digitales, digitales PIN 3, ¿no? Bueno, ahí tenemos esto. Aquí, el PIN 2, el PIN 2 es asignado como entrada, ¿no? Igual acá, el PIN 3, el PIN 3 es asignado como entrada, ¿no? Ahí estamos. Bueno, entonces, aquí lecturas digitales del PIN 3, ¿no? Acuérdense que el diagonal son comentarios, ¿no? Entonces, ahora venimos con una condición. Entonces, venimos aquí con una condición. Entonces, venimos. Vamos a hacer una condición. Si el valor es tal, pues es, vale 1, ¿verdad? Y si no, eh, vamos a ver. Si valor 1, valor 1 es igual, igual a high, decimos. Si está, si está presionado, vamos a ponerle entre corchetes. Entonces, acuérdense que hay que querer corchetes, ¿verdad? Para abrir algo en Arduino, siempre usamos el corchete. Entonces, decimos. Si está alto, decimos que entonces que nos mande al puerto serial. Entonces, aquí venimos. Serial.print. Serial.print. Así se escribe. Entre comillas. Alto. Vamos a ponerle alto. Tom. Alto. Luego continuamos aquí con un else o si no, se diría en español, ¿verdad? Siempre abrimos corchete y cerramos corchete. Cualquier cuestión que hagamos en, 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 aquí en Arduino, siempre necesitamos corchetes. Ese es el truco. Entonces, yo por eso, cuando abro algo, abro el corchete primero y también cierro el corchete después para que no se me olvide. Entonces, ponga serial.print. Bajo. Bajo. ¿Verdad? Pongo que compro. Entonces, esto también lo puedo copiar porque es casi lo mismo, ¿verdad? Para el otro interruptor. Pero solo, lo único que tengo que cambiar es el valor 2, ¿verdad? Ahí siempre, no se nos olvide. Después de cada if acá. Aquí, siempre de cada if, un delay de mil. El delay es para que le dé tiempo de refrescar al programa, ¿verdad? Y que espere un. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? Quiero que me sigan para que no nos quedemos. Vamos a probar esto y vamos a hacer un descanso de 10 minutos, ¿verdad? Para que puedan ir a tomar agua, puedan ir al baño, puedan hacer otra cosa, ¿verdad? Y puedan, este, ¿cómo se llama? Estar tranquilos. Y después regresamos en unos 10 minutos. Es para más que todo tener un espacio ahí, ¿verdad? Porque ya casi llevamos un poquito más de una hora sentados. No sé si yo voy a traer un café o algo para tomar. ¿Cómo vamos, señores? ¿Cómo vamos, señores? A ver, vamos a darnos un poco de prisa porque tenemos que conectar unos sensores todavía, ¿verdad? Vamos a conectar dos sensores. Bueno, entonces vamos a correr. Vamos a ver cómo corre este programa. Bueno, entonces vamos a ver si está todo como tiene que estar, si no hay ningún problema. Y tenemos que revisar que todo esté bien. Le damos, pero aquí tenemos que habilitar el monitor en serie, miren. Vamos a habilitar el monitor en serie, le damos clic ahí, monitor en serie, para que se abra al de abajo. Y le damos iniciar simulación. Entonces todo está conectado y todo está programado. Le damos iniciar simulación. Entonces, miren, cada uno de los interruptores me está escribiendo, ¿verdad? Pero me está escribiendo en la misma línea. Entonces hay que escribirle println, ¿verdad? Solo cambiarle este código. Println, ln, solo n para que imprima. Y le vamos a poner aquí. Vamos a ver. Entonces ponemos aquí. Vamos a ver. Iniciar simulación a través. Solo println, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Vamos a borrar, ¿verdad? Vamos a meter simulación y vamos a borrar. Entonces le damos iniciar simulación. Primero está alto o bajo. Alto o bajo. ¿Por qué me da println? Ah, es que no le puse a los dos, ¿verdad? Hay que ponerle también a este. Println. Y println. Lo voy a borrar. Todo hay que ponerle println. Entonces tengo alto, bajo. Alto, bajo. O sea que el pull, el pull, up, está alto ahorita y bajo. Pero si lo presiono, miren cómo cambia. Bajo, bajo. Miren, cambio a bajo. Ahora lo suelto. Alto. Vamos a ponerle aquí para identificar el código. Vamos a ponerle aquí solo p1, espacio. P1 para que sea esto p1, ¿verdad? P1. Y p2. Solo para que vaya identificando p2. ¿No? P1 está en alto, miren, y p2 está en bajo. P1 está en alto porque es pull, up, y pull. Pero si lo presiono, miren, p1 se vuelve bajo y p2 bajo, miren. P1 bajo y p2. Ahora lo suelto y vuelve p1 alto y p2 bajo. Y lo presiono ahora. P1 alto, p2 alto. P1, p2, ¿verdad? Entonces, la configuración que más se usa es la de pulldown, ¿verdad? Pulldown. Vale. ¿Les funcionó? No, pero seguro, tú me esperas. Estoy en el segundo para p2. Va, dale. Vale. No, pero... No, pero... No, no. No. No, no, no. No, no, no. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, entonces, pruébenlo y me comenten, ¿verdad? Entonces, si quieren, pues nos tomamos un descansito de unos 5 minutos, solo para, para, este, ¿cómo se llama? Para, ¿verdad? Bueno, nos tomamos un descansito de 5 minutos y ahorita regresamos, nos vemos en un minuto, ok. Gracias. 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 Hola. Bien, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido esta hora y media de clase? Espero que estén aprendiendo mucho y que les sirva todo lo que están aprendiendo para realizar sus propios proyectos. Bien. Tenemos una pequeña actividad conmigo el día de hoy, así que ¿de qué se trata? Les voy a explicar súper rapidito. Les voy a explicar súper rapidito. El día de Arduino es el día de mañana oficialmente el 27 de marzo, por el cual nosotros estamos haciendo una pequeña actividad de qué se trata, es enviar un pequeño mensaje felicitando ya sea por el día de Arduino. Y pueden escribir también que les ha parecido lo que estamos haciendo con la comunidad Arduino Open Source, algo igual que con Robotics Space NB, todo lo que son los talleres, seminarios y cursos. Pueden escribir lo que ustedes quieran. Pero inspírense. ¿Por qué? Porque esta actividad tiene un premio. O sea, vamos a tener un premio. ¿Listo? Así que eso, depende de ustedes qué tan inspirados están para hacer su mejor mensaje, este formulario va a estar habilitado solamente el día de hoy hasta que finalice el evento. Además nos va a servir para control de asistencia, así que sí, así tienen que llenar. ¿Listo? Les voy a pasar en este momento, les voy a enviar igual varias veces el formulario para que lo vayan llenando. ¿Listo? De esa manera vamos a saber qué les está pareciendo el evento hasta el día de hoy. Espero, esperemos que les haya gustado mucho. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer en este momento. Igual estamos para responder todas sus dudas y preguntas en cuanto a la Arduino Day. También les quiero invitar que el día de mañana para finalizar con broche de oro tenemos lo que es la competencia de programación. La competencia de programación estamos trabajándola con otra comunidad aliada que es la ACM y CPC. Así que igual la competencia es instrucción gratuita. Vamos a tener muy buenos premios. Anímense a participar. Si es la primera vez que participa en una competencia de este tipo, Anímense. O sea, vamos a practicando y vamos a ir avanzando para posiblemente ganar. ¿Listo? Inviten a sus amigos, compañeros y demás a que participen en esta competencia porque además de ser gratuita van a tener muy buenos premios. Igual les voy a ir pasando la información en el chat constantemente y en los grupos de Telegram. Si aún no están en el grupo oficial de Telegram, me dicen así, yo les voy a enviar el link. Les voy a ver el link. Gracias. 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 ¿Qué departamento son? ¿Si son de otro país? Coméntennos, activen su micrófono o pueden escribirlo en el chat. ¿Qué les está pareciendo el evento? ¿Han podido participar de algún seminario o taller? Recuerden que esta actividad es abierta para todo el público. Pueden participar niños, jóvenes, personas mayores. ¿Por qué? Porque la tecnología nunca se deja de aprender, es algo muy importante hoy en día y qué mejor con este tipo de actividades gratuitas. Súper, nos está justamente viendo Maximiliano Teresco desde Argentina, muy bien. Nos encanta mucho que nos estén viendo de otros países. Aquí también tenemos desde México a David Esteban. Muy bien, saludos David, desde Tabasco. Saludos desde México, Ana, Rebeca, Salazar. Mucho gusto chicos, en serio, esperamos si es que pueden compartir el evento. Recuerden que tenemos una jornada larga el día de hoy. En la tarde tenemos lo que son seminarios y talleres, además del curso de robótica móvil, todo en paralelo. Pueden participar en cualquiera de las actividades, son totalmente gratuitas. También tenemos a Rex Luis Enrique Noguera, perdón, desde Bolivia, desde Yacuiba. Muy bien, nos encanta que nos estén viendo de todos los, de varios lugares. Porque justamente de ellos se trata este tipo de actividad para poder compartir la tecnología. Para poder llegar a más lugares donde quizá no es por el momento prudente hacer este tipo de actividades, porque las realizábamos usualmente de manera presencial. Lo bonito de la tecnología es que nos abre las puertas a poder llegar a otros lugares, a otros países, a otros departamentos, como lo vemos ahora. Así que, si es que, pueden compartir lo que son todas las actividades que tenemos el día de hoy en el evento. Y volvamos a sacar un pequeño concurso para los que están compartiendo. Así que manténganse atentos siempre a todas las actividades que hacemos, porque estamos regalando todos los premios de oficio, se van el día de hoy. ¿Qué tal? Ya regresé, entonces vamos a dar otros minutos para que descansen. Gracias, Carla, por la información. Entonces, bueno, si quieres seguir continuando dando información, Carla, te dejo, no hay problema. Perdón, voy a interrumpirte. No, no, era todo. En el porcentaje se volvió con la información. Les voy a enviar continuamente en echar los links. Ok. Ahí participan jóvenes, porque es un regalo que les están dando aquí los compañeros de Open Arduino. Y están, pues son muy buenos premios. O sea, aprovechamos porque no todos los días se puede tener este tipo de beneficios, ¿verdad? Pues aquí en Guatemala también estamos realizando el Arduino Day, que va a ser para manera local, va a ser pero en abril. Nosotros lo vamos a organizar para abril y estamos viendo, ¿verdad? Igual voy a dar charlas y todo para los que les quieran entrar. Igual voy a estar compartiendo en mis redes la información. ¡Gracias! 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 ¿Estamos listos desde el regreso o todavía le damos otros minutos? ¡Gracias! 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 Bueno. Bueno, vamos a ver este. Bueno, vamos a continuar entonces, Jones, vamos a conectar ahora un potenciómetro para ver, va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a usar este mismo código y este mismo circuito para que vean cómo se conecta. Entonces, necesitamos leer digitalmente una entrada digital y ahora vamos a leer analógicamente. Al final, si conectamos algo digital o algo analógico, pues, va a depender mucho de lo que necesitemos para ir viendo eso, ¿verdad? Entonces, voy a conectar ahora, vamos a conectar un potenciómetro. Este es el más común, ¿verdad? Este lo vamos a conectar, ¿verdad? Entonces, lo vamos a conectar de este lado, ¿verdad? De este punto de acá. Vamos a conectar un extremo a positivo, ¿verdad? Y el otro extremo a negativo, ¿verdad? Y el otro extremo a negativo, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a conectar el lado positivo de este en un extremo, puede ser cualquiera de los dos, pero si conectamos al revés, o sea, este del lado negativo y el otro del lado positivo nos va a cambiar el sentido del giro, ¿verdad? Entonces puede ser que para un lado aumente, pero si lo conectamos al revés en el mismo sentido disminuya, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de cómo lo querramos. Al final ahorita es indiferente cómo lo conectemos pero ya cuando lo vamos a conectar para algo muy específico necesitamos ver en qué sentido queremos que aumente o disminuya pero va a depender mucho de si queremos cómo configuremos esto ¿verdad? El positivo y el negativo Entonces ya configurado esto vamos a tirar el pin de en medio y lo vamos a tirar a estas entradas, ¿verdad? Lo vamos a entrar a A0 a la entrada analógica 0, ¿verdad? Esa es la que nos sirve para leer las entradas analógicas Perdón para las entradas analógicas Conectamos este potenciómetro de esta manera y lo podemos hacer así y lo tenemos Yucax y lo podemos hacer así y lo tenemos Y lacrimar Hex avocado Y Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a conectar eso nada más, ¿verdad? Pues no vamos a borrar lo otro, sino que vamos a conectarlo junto y lo vamos a programar en el mismo código, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí abajo. Bueno, entonces solo necesitamos ahora agregar una variable, que es potenciómetro. Entonces le vamos a poner aquí, ¿verdad? Int. Vamos a ponerle pot, solo por potenciómetro, igual a cero, ¿verdad? Vamos a agregar esa variable. Vamos a crear esa variable. Pero, ojo, aquí la diferencia es que para entradas analógicas no vamos a crear entrada, input. Esos solo los input usan para entradas digitales. Cuando son analógicas no creamos entrada, no creamos aquí en pin mod input, no. Aquí solo la dejamos así. Lo que sí creamos es una variable para almacenar. Entonces ponemos aquí valor 3, si quieren ponerle, ¿verdad? Pero, ah, también vamos a crear un valor 3 aquí abajo, ¿verdad? Igual con cero, ¿no? Int. Valor 3. Igual a cero, ¿verdad? Siempre pot, cero y valor. A ver, pongámosle a cero mejor. A cero al pot, porque es la entrada a cero la que vamos a usar, ¿verdad? La que estamos usando para... No, 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 no. Bueno, entonces ahora vamos a ponerlo acá y vamos a ver. Entonces ahora vamos a escribir algo. Vamos a leer ese valor analógico. Entonces en valor 3, aquí abajo en valor 3, vamos a poner este... En valor 3 vamos a poner ahora un análogo red. Análogo red. Y ponemos pot, ¿verdad? Y ponemos pot, ¿verdad? Así como lo pusimos arriba, pot. ¿Verdad? Y punto y coma. Entonces vamos a leer analógicamente pot. ¿Verdad? Hay que leer digitalmente y analógicamente. Entonces ya tenemos análogo red, ¿verdad? Entonces, y al final pues solamente le imprimimos un valor, ¿verdad? Después de este delay vamos a poner un print. Vamos a poner un print. Serial println, perdón. Serial punto println y ponemos valor 3, ¿verdad? Valor 3. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a imprimir en el puerto serial el valor que va a tener el potención. Si va a estar entre 0 a 1023. Acordámonos que el puerto analógico, las entradas analógicas van a medir de 0 a 1023. Entonces el pot nos va a dar el valor de las entradas analógicas de 0 a 1023. Probemos la simulación. Entonces, solo agregué int pot a 0, int valor 3. El valor 3 que es analog red pot y que imprime la pantalla. ¿Verdad? Esos son los tres códigos que... Vamos a poner el monitor en serie. Ahí está, ¿eh? Vamos a borrar. Claro, vamos a detenerlo y vamos a borrar. Y vamos a comenzar. Entonces viene el pulsador 1, el pulsador 2 y potenciómetro. Pulsador 1. Ah, pero no le puse delay. Aquí ese es el pequeño error. No le puse delay. Ese sí siempre va. Abajo aquí. Delay. Mix. Entonces le doy acá play. Tenemos P1, P2, P10. P1, P2, pot. P1, P2 y pot. ¿Verdad? Entonces, y si yo muevo aquí, miren. Cambia el número, miren. Ahora ya va a ser otro valor, ¿eh? 327. Si cambio aquí. Miren. Cambia el número. 491. Si le pongo al otro tope. Cero, ¿verdad? Ahí no hay nada. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar, ¿qué? Yo quiero que aquí sea el máximo y aquí el mínimo. Pues solamente le cambiamos la posición a los cables, ¿verdad? Entonces, le cambiamos, ¿verdad? Ahora van a ver que imprime 1023. Le cambié. Porque el cero lo pasé para este lado, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo al centro. A 500 algo. 532 está mucho. 512. ¿Verdad? Entonces, ahí está, ¿eh? Al centro, 511. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si se dan cuenta, el potenciómetro solo se necesita positivo VCC o negativo GND y se saca la salida y se conecta a la entrada analógica. ¿Verdad? Por lo menos en Arduino es bastante sencillo hacerlo. Entonces, lo podemos hacer y lo podemos ver. ¿Estamos? ¿Alguna duda ahí? ¿Con el potenciómetro? Bueno, voy a cambiar el nombre, recordemos, sería el curso Tincarcado. Entonces, le vamos a poner, ¿verdad? Que ahora es el que nos quedamos. Y les voy a compartir el link para que lo tengan, ¿verdad? Es así, es temporal. El link no es verdadero. Ok. Entonces, aquí está el link de mi circuito para que lo tengan ustedes, ¿verdad? Y puedan verlo y revisarlo. Por si no les da tiempo. Entonces, aquí lo voy a poner aquí. Vamos a detenerlo y lo vamos a poner aquí. Potenció. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pull down y todo lo que necesito. Entonces, vamos a continuar conectando dos sensores. Voy a crear otro circuito. Vamos a conectar solo dos sensores por el tiempo. Va a ser el de temperatura y va a ser el de presencia. Nada más. Esos dos vamos a conectar. Bueno. Ahí les pasé el código. Les pasé el link para que lo puedan ver y revisarlo más despacio en su casa, ¿verdad? Y lo puedan hacer ya después. Bueno. Entonces, estamos ahí. Vamos a ver cómo se llama. Vamos a continuar. Voy a hacer otro circuito, ¿verdad? Nuevo. Para que lo tengamos. ¿Verdad? Y vamos a usar el sensor de presencia. Vamos a usar un sensor analógico y digital. ¿Verdad? Entonces, eh... Vamos a poner potenciómetro. Perdón, eh... Placa. Protoboard. Arduino. Ah. Sin eso no es importante. Vamos a hacer el sensor. Buscamos aquí en todos. Aquí en todos aparece. Entonces, tenemos el sensor de temperatura. Aquí hay varios sensores que no vamos a usar. El sensor de presencia dijimos, ¿verdad? Ese sí lo vamos a usar. Vamos a poner por acá. Primero conectamos el GND. Voy a conectar GND. Y BSS. Vamos a poner el sensor. Vamos a ponerle también el otro, ¿verdad? Ya saben que yo siempre lo hago para tener energía en todo el circuito y conectarlo. Y ya no me preocupe dónde conectarlo y dónde no, porque tengo energía, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Ya tengo energía, lo conectamos. Y un sensor de temperatura. Ah, este es el TMP. El TMP36. Es parecido al LM35. Y podemos buscar. Bueno, ahí tenemos bastantes cuestiones. Entonces, vamos a conectar estos sensores PIR. Entonces, igual, tenemos que conectarle tierra, BCC y GND. Entonces, vamos a conectarlo acá. Este es señal. Este señal va a una entrada, ¿verdad? Va a una entrada. En este caso lo vamos a poner en el PIN2. Incluso podemos usarlo afuera del protoboard, pero lo dejémoslo en el protoboard. Vamos a dejarlo aquí. Y este lo vamos a dejar por acá. Entonces, tenemos acá y decimos, bueno, el sensor, básicamente es como conectar un pulsador. O sea, tierra, dice aquí tierra, es GND. Entonces, retiramos aquí GND. Tierra. Y aquí potencia y señal. Potencia es 5 voltios, ¿verdad? 5 voltios. Y señal, pues lo vamos a llevar para la... Señal, ¿verdad? Para la entrada PIN2, ¿verdad? Voy a tirar para acá. PIN2. Vamos a poner a Mario. Ahí está. ¿Conectamos este sensor, por favor? Es el más sencillo de conectar, ¿verdad? Casi como conectar un potenciómetro, solo que la entrada no va en analog, sino que va en... Ya está, profe. Ok. Profe, ¿de dónde se apuesta el TMP? Aquí está, ¿verdad? Puse todos los componentes, ¿verdad? Todos. Ajá. Y bajé, ahí dice, sensor, temperaturas. Ajá. Ah, ya lo encontré, profe. Ya está, profe. Ok. 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 Gracias. Bueno, entonces venimos acá y vamos a empezar a programar, ¿verdad? Vamos a empezar a leer eso, ¿verdad? Entonces, miremos pues, entonces venimos acá y tenemos un solo movimiento, ese es igual. Ok, vamos a poner un LED de salida, un LED, una resistencia, ¿verdad? Un LED, ¿dónde está el LED? Se fueron los LEDs, aquí está, un LED de esta parte, ¿verdad? Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo a negativo de aquí para arriba, por eso lo conecto para acá, negativo. Y el LED lo vamos a poner, no, no, mejor lo vamos a tirar al revés. Voy a borrar esto, voy a tirar para aquí arriba. Entonces, esta lo vamos a tirar para el pin 3, pin 3, ¿verdad? Para que nos indique que si hay algo o no hay, ¿verdad? Se detecte presencia, ¿verdad? Entonces, si ya conectamos el LED a las resistencias de 220 ohmios, ¿verdad? 220 ohmios. Pues aquí tenemos esta corte. Entonces, vamos a ver el código, ¿verdad? Para conectar esto. Y el LED solo nos va a mostrar la salida. Entonces, vamos a conectar, bueno, vamos acá a código, ¿verdad? Le cambiamos a texto. Continuar y ya nos quedamos con texto. Vamos a borrar toda esta parte, ¿verdad? Todo esto, todo esto, todo esto. Vamos a crear una variable. Entonces, vamos a crear dos variables. Int, vamos a ponerle pir, va a ser igual a 2, punto y coma. Int, el LED va a ser igual a 3, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser serias, punto begin, que para iniciarmos la comunicación seria, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora vamos a poner pin mode. Pir va a ser input, ¿verdad? La entrada. Y el otro, pin mode. Pin mode LED va a ser O. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, ya definimos entrada a uno y salida a la otra. Entonces. Bueno, entonces, ahora venimos. Decimos, sí. Comía, ¿verdad? Abajo. Sí, este, ¿cómo se llama? Sí. Spear. Es igual a alto. Ahí va a esto, ¿verdad? Abrimos corchetes. Cerramos corchetes. Esto lo hago para que se quede, ¿verdad? Bueno, copiamos ahí. Dejémoslo ahí para que ustedes lo tragamos. Ya cuando estén listos, me avisan para seguir, ¿verdad? Acordamos que lo estoy haciendo yo en tiempo real. O sea, ahorita no sé cómo es el código. O sea, ahorita en mi cabeza estoy pensando cómo va a ser el código. No hay nada escrito, no hay nada, nada. Pero lo estoy haciendo junto con ustedes. Y a veces el tiempo no alcanza, jóvenes. O sea, en seis horas que llevamos, no alcanza, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta para los que están. ¿Cree o no cree que es importante el uso de la matemática en Arduino? O en la programación, o en la robótica, en todo lo que hacemos. Es importante. Sí, ¿por qué? Es importante. ¿Por qué sería importante? Porque utilizamos variables y las variables se utilizan matemáticas. ¿Sí? Muy buena. Básicamente lo que hacemos es que todo es matemática. Todos necesitamos calcular fórmulas y saber, ¿verdad? Números, ¿verdad? Sí, básicamente los algoritmos son cálculos. ¿Verdad? Sensores, etcétera, etcétera. Entonces, es importante. O sea, yo para que no... Te soy sincero, yo antes tenía alumnos que consideraban que en la matemática no era importante. Yo les decía, Dios santo, les decía, pero sí, eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos a hacer un par de fórmulas matemáticas acá. Bueno. Entonces, venimos acá y podemos sacar el pier. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, lo que quiero, yo quiero dos cosas. Que el LED encienda. Ah, pero hay que leer antes. Antes de aquí, hay que leer. Hay que leer. No me dice. Entonces, vamos a leer otro valor. Int. In. Estado. Pir. Lo vamos a poner. Estado. Estado. Pir. Ajá. Estado. Pir. Entonces, le vamos a leer. Estado. Pir. Yon. Bajo. Cuando quieren hacer palabras así, en lugar de poner espacio, porque Ardino no lee el espacio, entonces le ponen yon. Bajo. Estado. Pir. Entonces, estado. Pir. Ponen digital real. Pir, ¿verdad? Leemos Pir. Entonces, sí, estado. Pir. Es estado. Pir. Es alto. Entonces, queremos que nos encienda el LED, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el LED encendido, le decimos que digital. O sea. Digital. O sea. El LED. Este. ¿Verdad? Y que se tarde los mil segundos. ¿Verdad? Tarde los mil segundos, pero también que lo imprima serial.println. Detectado. Detectado, por ejemplo. Detectado. Detectado. ¿Verdad? Después ponemos si no, else. Otro corchete y cerramos corchete. Else. Si no. Pues, lo mismo, ¿verdad? Solo le cambiamos. Solo lo copiamos, ¿verdad? Le ponemos low de este lado. Low. Y no detectado. Nada más. Y detectar eso. ¿No? Bueno. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a. A probar. Vamos a ver si funciona. ¿No? Eso es lo bueno de esto. No sé ni si funciona. Porque el código no lo hice antes. Y lo estoy haciendo con ustedes. ¿Verdad? Lo voy a hacer. ¿Verdad? Lo voy a hacer. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Sí, Teo? ¿Sí, Teo? ¿Sí, Teo? Le faltó la variable del estado del PIERF. Ajá. Intestado PIERF. Gracias. No le puse igual a cero. Perdón. Igual a cero. Gracias. Ahí está. Igual a cero. Ahí está. Un pequeño detalle. Pequeño detalle que se me va. Bueno. Gracias por verlo. Bueno. Pruebamoslo, pues. Como decíamos aquí, le digo yo a mis estudiantes, bueno, prendámosle fuego. Porque ese es un término que sabemos aquí en electrónica, por lo menos aquí en Guatemala, miremos que eche fuego. Porque a veces cuando estaba muy conectado, pues, se incendiaban los circuitos. Ahora, entonces, una expresión que usamos aquí, que eche fuego. Entonces, vamos a, bueno, vamos a iniciarlo. Bueno. Detecto algo. ¿Cómo es que? Asi, detecta. Detecta, detecta algo, ven. Detecto algo, encendió, ven. Detecto algo, encendió. Detecto algo, encendió. Ahá. Si no, ah. Pero no miramos el monitor, ¿verdad? Vamos a borrar. por ejemplo aquí no ha detectado pero si yo lo muevo enciende LED y detectado 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 detectado, 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 está detectado está detectado, pero si no hay nada no ha detectado ¿verdad? ¿ves? ¿funcionó? ¿no se prende el LED? perdón, no se prende ¿por qué? ¿cómo lo tienes conectado? bien si está bien conectado entonces ya es una cuestión de programación entonces mira si le pusiste LED vamos a detener la simulación y mira si le pusiste el LED 3 ¿verdad? en el pin 3 si pusiste que el LED será salida ¿verdad? y que el LED esté high o low ¿funcionó? voy a escribir una cosa que me olvidé nada ¿verdad? ... ¿verdad? ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a conectar El sensor de temperatura Ya vieron, ¿a qué se parece entonces La conexión de De cómo se llama Y la programación del sensor PIR A un sensor digital O sea, solo detecta o no detecta ¿Verdad? Eso es lo único Ahora el de temperatura Es un sensor analógico Porque tenemos que conectarla en la entrada analógica De Arduino, entonces igual, de la misma manera Lo vamos a conectar acá, ¿verdad? ¿Le funcionó ahora? ¿Sí? Profesor, ¿puedes mostrar Un rato más el código? Ok, ahí está Padele Sí, profe, ya no funciona Ah, ok Era que no habías puesto alguna línea De código, ¿verdad? Sí, es que como le cambió Estado PIR Yo solo le puse PIR Ah, bueno Pequeño detalle Pero bueno Así nos pasa a todos En algún momento, ¿verdad? A mí se me olvidó Declarar cero al inicio, ¿verdad? Entonces En estado PIR Y gracias aquí al compañero Que me dijo Miren, le faltó la variable Sí, lástima que el tiempo es lo que nos complica Pero vamos a hacer lo mejor posible Lo que nos faltan los actuadores Y sí, yo quiero que conectemos un motor Y un servo Eso es lo que vamos a conectar De actuadores Tal vez si nos da tiempo Una pantalla LCD Pero Es por tiempo ¿Verdad? Es por tiempo Incluso yo Cuando doy cursos de Arduino Lo divido en tres Arduino básico Intermedio Y avanzado ¿Verdad? Y cada uno dura 40 horas Por lo menos Entonces sí es bastante largo ¿Verdad? Bueno Ahora conectemos El sensor PIR El sensor de temperatura El sensor de temperatura Este sensor es similar al M35 ¿Verdad? Igual Necesita una entrada de 5 voltios Una de energía de 5 voltios Una de tierra Y esta señal la conectamos A las entradas analógicas Entonces vamos a conectar Tierra Pues va a Tierra A GND ¿Verdad? Lo conectamos con Este es Voltaje de salida No Este es potencia Entonces este va A 5 voltios ¿Verdad? 5 voltios Solo tengan cuidado Que a veces Aquí estamos usando Los 5 voltios Que nos da Arduino Que nos proporciona Arduino Pero muchas veces En algunos circuitos Más de potencia Cuando son motores Que vamos a ver En un momento Necesitamos fuente externa Para que los motores Funcionen bien Porque Arduino No puede dar mucha energía Solo da energía Para ciertas cosas Necesitamos a veces Usar una batería O algo externo Para Para que Arduino Lo pueda tener Entonces Aquí tenemos eso Y el voltaje este Lo vamos a tirar Para acá Para A0 Estoy conectando A0 Entonces aquí sería Naranja Bueno Ahí estamos El PIR Conectado Y igual El mismo código Vamos a usar Igual Comparto el link Para que lo podamos ver Bueno Ya lo puse ¿Verdad? Ya puse El sensor Ahora lo vamos A empezar A Pone Pone Bueno Estamos Vamos a poner Entonces El código Vamos a conectar Con el código De la Vamos a declarar Otras dos variables Primero vamos Primero vamos a crear Una variable entera Que le vamos a llamar Lectura Y la igualamos a 0 Ahora vamos a crear Una variable Flotante Float Y le vamos a poner Temp ¿Verdad? Temp Que va a ser de temperatura Y le ponemos Igual a 0.0 ¿Verdad? Es solo para que sepa Que va a ser decimales Ajá Ya tenemos Le voy a dar Un espacio Para que ustedes Lo puedan ver Aquí están Aquí están Los del Pir Y aquí están Los del Vamos a ponerle Aquí Variable Sensor Pir ¿Verdad? Variables Voy a ponerlo aquí Variables Sensor Sensor Pir Y aquí variables Sensor Temperatura Variables Sensor Sensor Temperatura Ah Bueno Igual Como dijimos Que es analógico Necesitamos Declarar Que sea Entrada O salida ¿Verdad? Lo que sí Necesitamos Es leer La temperatura ¿Verdad? Entonces Aquí Aquí leemos Aquí se lee Lectura Entrada Pir Sensor Pir Y aquí abajo Con esta Con temperatura Temp ¿Verdad? Va a ser igual A Analog Perdón Analog Analog Real ¿Verdad? Analog Real ¿Verdad? Ponemos Ahora A A Cero ¿Verdad? Analog A Cero A Cero Porque esa es la variable Que estamos ingresando A Cero Por esta ¿Verdad? No sé Algún Micrófono Ahí Activo Que está Tirando Ruido No sé Ahí Ahí Estamos Gracias Entonces Continuemos Ahí Este Analog Red ¿Verdad? Ahí Donde viene A Ah no Perdón No es Temp Es lectura Por eso Se llama Porque lectura La vamos a cenar Lectura Lectura Entonces va a ser Lectura Va a ser El que vamos a cenar Lectura Analog Es la lectura Es lo que lee Entonces Ahora si necesitamos Hacer un Un cálculo Matemático Para decir Que temperatura Tenemos Acordémonos Que las lecturas Analógicas Van de 0 A 1023 Eso es lo que Nos dio Potenciamento Entonces nosotros Necesitamos Que nos dé Una temperatura En grados Centígras ¿Verdad? Entonces Tenemos que hacerlo ¿Verdad? Temperatemp Va a ser igual Entonces decimos Que temp Va a ser igual Ajá Para unos paréntesis Lectura Ponemos Que es lo que lee ¿Verdad? Por Abrimos paréntesis 500 ¿Verdad? Para ponerle Punto 0 Para que sea Todo eso Dividido 1023.0 Cerramos paréntesis Volvemos a cerrar Paréntesis Por Lo menos 50 Punto y coma No se olviden El punto y coma Entonces ¿Para qué hacemos Este cálculo De temp Para que nos muestre Una temperatura En grados centígrados ¿Verdad? Por eso es importante Entender matemáticas ¿Verdad? La lectura El valor que lee De lectura Lo va a multiplicar Por la relación O la razón De 500 Dividido Dividido 1023 Y le va a restar 50 Y ahí nos va a dar Una temperatura ¿Verdad? ¿Verdad? No se olviden de hacer No se olviden de hacer El valor que le da ¿Listo, profe? Ok Entonces, ahora solo nos falta imprimir Vamos a imprimir aquí Fuera de esto, vamos a imprimir Serial Serial.println ¿Verdad? Y vamos a imprimir La temperatura ¿Verdad? Temp.com Y siempre le damos un delay De 1000 ¿Cómo vamos? La otra minuta hay que copien el código ¿Verdad? Copien el código ¿Qué está, profe? Ok, bueno Vamos a ver si nos funciona, ¿verdad? Bueno, probémoslo pues Vamos a ver Probémoslo pues Vamos a ver ¿Cómo nos funciona? Entonces le damos Iniciar simulación Bueno, entonces Ahora abrimos el monitor serie ¿Verdad? Está 24.78 No detectado ¿Verdad? Vimos que aquí Si aparece algo Detecta, ¿verdad? Lo voy a mover un poquito Para acá Entonces Detectamos algo ¿Verdad? Ah, detectamos algo Detectó ¿Verdad? Detectó Y encendió el LED ¿Verdad? Detectó Detectó Y encendió el LED Pero si ahora modificamos esto ¿Verdad? Miren los números Aumentó ¿Verdad? 39 grados A 45 Detectó 39 Detectó A 22 ¿Verdad? Pogámoslo hasta aquí arriba ¿Verdad? Ah, se calentó demasiado Casi 93 ¿Verdad? Esa es una señal Entonces aquí tenemos Un sensor Digital Que detecta Que hay algo ¿Verdad? O no hay nada ¿Verdad? Si hay algo Detecta ¿Verdad? Y apaga el LED Y nos dice que detectó algo Detectó algo Está detectado Y esto Pues que nos ajusta Una temperatura Este es un rango Este es un rango Analógico Miren hasta nos da Grados negativos ¿Verdad? Nos da grados Negativos Y nos da grados Positivos Este es un sensor Analógico Y este es un sensor Digital ¿Verdad? ¿Estamos claros? Sí, profe Ok, entonces aquí le vamos a poner Curso Tinkercad 4 Y les voy a compartir el código Curso Tinkercad 4 Y les voy a compartir el código ¿Verdad? Y aquí se los pongo En esto Bueno, ahí están Ya tienen Los códigos ¿Verdad? Para que los puedan Ver ¿Verdad? Entonces ahí tenemos Un sensor digital Y un sensor analógico Bueno, entonces igual Los sensores La mayoría son analógicos Pero sí hay sensores digitales Bueno, entonces ¿Cómo vamos? Ya estamos Para pasar a la presentación Para continuar con los actuadores Bueno, estamos bien Entonces, bueno Aquí estamos con Tinkercad Entonces ahí está el código Para que lo tengan Y lo vean Entonces voy a Vamos a pasarnos entonces A la presentación Para Para continuar Bueno Entonces tenemos acá Lo que es la Ahora lo que vamos a ver Son Lo que se conoce Como actuadores ¿Y qué son los actuadores? Bueno, antes que nada Vamos a Vamos a ver De que también Las Existen también Lo que se conocen Como las salidas digitales Y el PWM Las salidas digitales Pues son Así como el LED Enciende o apaga ¿Verdad? Nada más Ese estado Tiene la salida digital Pero nosotros Como Arduino No tenemos la salida analógica Si tenemos entradas Analógicas Y entradas digitales Ya lo vimos Y lo comprobamos Tanto con pulsadores Como con potenciómetro O tanto como sensor PIR Como sensor de temperatura Pero aquí necesitamos Nosotros controlar algo ¿Verdad? Porque No se puede hacer Una salida digital No se puede Tener una salida Totalmente analógica No podemos regular Las salidas Solo lo podemos Simular Entonces lo que se usa Es el PWM O el modulación De ancho de pulso Pulse Width modulation Así se llama en inglés Lo que hace Es que el pulso Lo va regulando Para que simule Que va creando Una salida analógica Pero en Arduino No existen salidas analógicas Si vemos En la placa de Arduino Tiene un colochito Digo yo Es el símbolo De la ñ Un colochito Digo yo Tiene su nombre El que usa la ñ Ahí lo vamos a ver ahorita Y ese es donde Se puede regular Salidas PWM ¿Verdad? PWM Que nos va a servir Para regular Velocidades de motores Que es lo que vamos a hacer ahora ¿Sí, Teo? Profe Esa rayita Se utilizan Para las salidas analógicas ¿No? Bueno No son analógicas Lo que le estoy explicando Ese simbolito Como que fuera De la ñ Esa no se Es salida PWM No es salida analógica Arduino Arduino no tiene salidas analógicas Solo tiene salidas digitales Pero esas salidas Con ese Ese símbolo de la ñ Son Simulan ser Analógicas Pero es porque Usan Modulación de ancho De pulso O sea Es una salida digital O es uno O es cero ¿Verdad? Entonces ya vimos que aquí Que o es uno O es cero Entonces lo que hace Lo que Si se dan cuenta O es uno O es cero Entonces Para que una señala analógica Sea simulada Lo que está haciendo Es solamente cortando Los anchos de pulso ¿Verdad? O sea Hace más angostos O más Anchos ¿Verdad? Y así es como lo va simulando Arduino No tiene salidas analógicas Entonces ¿Sí? No Ok Entonces Los actuadores Son los Los elementos finales Esos actuadores Como su nombre lo dice Actúan Dependiendo de la salida Que le demos Entonces Los más comunes Actuadores Que tenemos en Arduino Son Los de motores De seis cero ¿Verdad? Los relays O relays El display De siete segmentos Y la pantalla LCD Un actuador Siempre va A dar alguna salida Ya sea en movimiento O en señal ¿Verdad? O indicación Por ejemplo El LED Puede ser un actuador Porque nos indica Si está encendido O está apagado ¿Verdad? Es el más básico Pero un motor Puede ser como La salida Como esté girando El relé También nos puede activar Desactivar El display De siete segmentos Pues nos indica Si está encendido O apagado ¿Verdad? Y el LCD Pues que nos da Un texto O imagen O lo que le pongamos Nosotros a la pantalla ¿Verdad? Entonces eso es lo que se está viendo ¿Verdad? Entonces con las cuestiones De actuar ¿Verdad? Entonces No sé Si hay alguna duda Aquí con el momento Entonces los actuadores Entonces Un sistema De control De cualquier tipo De control Va a tener Entradas Proceso Y salida ¿Cuáles serían Para ustedes Las entradas De ese sistema? ¿Jobes? Ya los acabamos De ver ¿Cuáles serían Las entradas? ¿Cuáles serían Las entradas? Acordamos que un sistema Es entradas Proceso Y salida Arduino Sería el que hace El proceso ¿Cuáles serían Las entradas De ese sistema? Así lo usan Los robots Así lo usan Todos ¿Verdad? Los sensores Correcto David Los sensores Ok Y las salidas En este caso Serían Los actuadores Entonces Entonces Eso sería La La salida Serían los actuadores Entonces tenemos Entradas Sensores Proceso Arduino Y salidas Motores O actuadores ¿Verdad? No importa Que lo que sea Entonces Así es como Lo tenemos Pero entonces Ahí tenemos El principio básico De un robot ¿Verdad? Un robot Necesita sensores Ese toma Información Entra información Al controlador Al proceso Lo procesa Y ese toma Decisiones Para que actúen Los actuadores ¿Verdad? De una ronda Así es como Tenemos el sistema Básico ¿Verdad? Obviamente Hay un montón De otras cosas Que podemos Entonces Lo que vamos a hacer Bueno Vamos a conectar Ahora Vamos a conectar Un motor De corriente Directa Profe Abrimos TinkerCAD Un nuevo TinkerCAD Por favor Un nuevo Proyecto ¿No? Sí Un nuevo Circuito Voy a abrir Ahorita TinkerCAD Y ahorita Abramos Un nuevo Circuito En TinkerCAD Para hacerlo ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a hacer Algo Vamos a Vamos a poner Ya saben Todo circuito Necesita Su ¿Cómo se llama? Su placa Su protoboard Su arduino Obviamente ¿Verdad? Arduino Vamos a poner Ahora Un potenciómetro Vamos a Vamos a Conectar Un potenciómetro Buscamos Un potenciómetro Vamos a poner Acá un potenciómetro Bueno Pero necesitamos Un motor ¿Verdad? Obviamente Obviamente Vamos a Buscamos un motor De DC Un motor De DC Aquí está El motor De DC Es este El motor CC Vamos a conectar este Pero también Necesitamos Algo Algo Vamos a aprovechar Y nada Vamos a conectar Buscamos Vamos a ver El L293 Este Este L293D Es el controlador Puente H Ese lo vamos a poner Por acá Vamos a conectar Acá Ese es el puente H El puente H Es un módulo Que nos sirve Para cambiar De giro Un motor Puede ser A la izquierda O puede ser A la derecha ¿Verdad? Nos puede cambiar El giro De un motor Entonces necesitamos Para regular Un motor Necesitamos Ese punto ¿Verdad? Ya está profe Ya está profe Ok Gracias Bueno Vamos a ir Despacio ¿Verdad? Pero sí Porque así Lo conectamos Entonces Vamos a conectar Potencia Si quieres Dichos Y yo soy el primero Que no lo cumple Es conectar La fuente De ardino Vamos a conectar Tierra Entonces necesitamos Ponerle tierra A esto Pero vamos a ver Entonces Voy a conectar Si se dan cuenta Voy a conectar Solo Ahora Solo Voy a conectar La parte de arriba A tierra de arduino Y la parte de abajo Y la parte de abajo A 5 voltios O sea Voy a dejar La tierra de ardino Lo voy a poner acá Si quieres Mejor voy a poner esto Voy a mover esto Acá un poquito Voy a acomodarlo Porque quiero que Quiero que quede bien Tierra Tierra Vamos a ponerle aquí Positivo ¿Verdad? Positivo Voy a poner rojo Acá Y la tierra Pues también Entonces tenemos aquí Lo voy a poner aquí Porque yo necesito Hacer algo ¿Verdad? Entonces voy a jalar El potenciómetro Acá Y ya sabemos Que le vamos a poner Lo vamos a poner Positivo acá Positivo de este lado Y negativo Acá ¿Verdad? Entonces lo voy a poner Por acá Bueno Negativo Y este lo voy a conectar Aquí a 0 ¿Verdad? El en medio Del potenciómetro Lo conecto a 0 Bueno Lúper y los dos del costado ¿Perdón? Los del costado ¿Cuál es del costado? Perdón, no lo entiendo Ah, sí, están conectados, mira Están aquí rojo y negro, ¿verdad? Sí, es que los puse porque aquí los tapa, ¿verdad? Pero los podemos rotar, no hay problema Ahí está Igual se tapa uno o se tapa el otro Ahí está, ya los puse, ¿verdad? Ya están puestos, solo los puse para conectar Los extremos del potencia Ah, ok, profe, gracias Bueno Dale anaranjado, solo para Bueno, entonces ahora vamos a conectar este Voy a Soltar el motor Para que me quede de cabeza Ahí está Bueno Entonces Vamos a conectarlo de la siguiente manera Este L293 es un circuito integrado Que nos sirve para el cambio de gir ¿Verdad? El cambio de gir de un motor Pero ahorita nos va a servir para controlar la velocidad de un motor Vamos a acomodar un poquito más para acá Necesitamos Necesitamos conectar este ¿Cómo se llama? Necesitamos conectar este ¿Cómo se llama? Varias cosas, ¿verdad? Vamos a A conectar este El circuito Este hay que conectarlo de la siguiente manera ¿Verdad? Hay que conectarlo, depende de cómo esté Entonces Vamos a ver Yo me estoy basando en un diagrama que encontré ¿Verdad? Espérenme, se los voy a copiar el ¿Cómo se llama? Les voy a pasar el link acá ¿Verdad? Este es el que yo estoy usando Ese diagrama Ese es este ¿Verdad? Entonces yo necesito conectarlo Vamos a leer Este es el pin 1 Este es el pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Después se va 9 10 11 12 13 14 15 16 Es como una U Este punto blanquito marca el pin 1 ¿Verdad? Entonces el 1 Hasta acá Y vuelve para arriba Vuelve al revés Entonces ¿Qué quiere decir? Vamos a conectar el pin 2 a 9 Entonces miremos Si se dan cuenta El 9 es ¿Cómo se llama? Es PWM Y el 10 también ¿Verdad? Vamos a conectar el pin 9 Y el pin 10 ¿Verdad? Bueno, entonces Entonces Ahora tenemos el pin 2 El pin 1 No lo conectamos El pin 2 lo llevamos a 9 Y el pin 7 a 10 Entonces sería aquí El pin 2 lo conectamos a 9 Lo vamos a tirar por acá Estamos a 9 9 Y el 7 1 2 3 4 5 6 7 El 7 Lo conectamos a 10 ¿Verdad? Ahora estamos a 9 Y a 10 Respectivamente El pin 3 lo conectamos a una salida Del motor A cualquier salida del motor A cualquier salida del motor ¿Verdad? Vamos a conectarlo de este lado El pin 3 Lo conectamos a una salida Lo conecto a este ¿Verdad? Y el pin Y el pin El pin 3 Y el pin 6 También va al motor El pin 6 1 2 3 4 5 6 El pin 6 va al motor ¿Verdad? Estos dos Lo vamos a poner acá Lo vamos a poner Azul ¿Verdad? Vamos a poner azul Azul Bueno Solo para que identificamos bien Cómo van Los Entonces este El 3 Y el 6 Van conectados El 4 Y el 5 Estos juntos Pues Estos El 4 Y el 5 Los podemos Puentear así ¿Verdad? Y van A tierra Este con este Perdón Este con este Lo voy a tirar aquí Este con este Tierra Solo lo tiro así Y ya lo vuelvo a acomodar ¿No? Aquí Dejámoslo así Bueno Entonces ahí Ya lo tengo cómodo Ahora Como este motor Es de gran potencia El arduino No nos da Energía Extra Nos da lo que nos da Arruino ¿Verdad? Arruino está limitado Por ese tipo de cosas Entonces Lo que hacemos Es Vamos a conectar Una batería De 9 voltios Buscamos la batería ¿Dónde está la batería? Por aquí Esta 9 voltios La vamos a conectar Acá ¿Verdad? La tenemos Y la jalamos Por acá Entonces La podemos conectar aquí Positivo Y negativo ¿Verdad? Ya lo tenemos listo ¿Verdad? Entonces Este pin El pin 8 Le vamos a jalar Aquí El positivo De la batería ¿Verdad? Positivo De la batería Pero esta tierra Hay que conectarla También Con la tierra De La tierra De Arduino Entonces Vamos a tirar Solo la tierra Solo la tierra Le vamos a conectar La tierra de arriba Con la tierra De la batería Para que funcione Porque si no conectamos Las tierras No funciona Igual Solamente conectamos Estas tierras Acá Esta de aquí Para acá Bueno Conecten esto Y ahorita Comenzamos Con el código Bueno Ya está Profe Va Ya está Profe Ok Vamos a dar Un poquito Más de minutos Solo permítame Ahorita Regreso Igual Ármenlo Y ahorita Unos minutos Vengo Hola chicos Bien Mientras esperamos A Pablito Recuerden que estamos Controlando la asistencia Con un formulario El día de hoy Les estoy enviando Un enlace Ahora mismo Para que puedan ingresar Es lo que tienen Que llenar En el formulario Les repito Tienen que llenar Su nombre completo Su correo Y un mensajito Para Por el Arduino Dei En realidad Eso es todo Recuerden que Al mejor mensaje Vamos a regalar Un premio sorpresa Así que Pónganle mucho empeño A su mensaje Un premio sorpresa Un premio sorpresa Gracias por ver el video Bueno Ya estoy de vuelta Juan Entonces Vamos a continuar Ahora vamos a meter El código Todos tienen Hecho el diagrama Espero que sí Las conexiones ¿Verdad? Como les digo Depende de cómo Lo vamos trabajando Y cómo lo vamos haciendo ¿Verdad? Yo sé que ustedes pueden Ustedes son capaces Ustedes pueden hacerlo ¿Verdad? Lo único que Quiere es paciencia Por eso también Es parte Acuérdemos que No solo aprendemos Matemáticas No solo aprendemos Robótica No solo aprendemos Electrónica Sino también aprendemos Otro tipo de habilidades En este tipo de curso Aprendemos a tener paciencia A ser tolerantes A aceptar las cosas Como son A aceptar Y vivir con nuestros errores ¿Verdad? O sea Son habilidades blandas Que no nos enseñan ¿Verdad? La matemática Ni las ciencias Entonces necesitamos también Aprender ese tipo de cosas ¿Verdad? No sale todo La primera O sea Uno de los temores Más grandes que he visto En los estudiantes Es el temor a equivocarse Cuando uno estudia Es bueno equivocarse El equivocarse No es malo Es más Es positivo Porque uno va aprendiendo Y yo A pesar de que yo soy ingeniero Estoy estudiando una maestría Estoy este ¿Cómo se llama? Trabajando de docente universitario Yo me equivoco Y en esto Que es electrónico Ustedes se han dado cuenta Que he tenido mis errores acá Pero O sea No dejo que eso Me desmotive ¿Verdad? Porque Tengo la capacidad Y me gusta lo que estoy haciendo Pues Aprendamos ¿Verdad? Aprendamos Y sigamos felices Con eso ¿Verdad? Entonces Ese es mi punto O sea Si nos sale la primera Saldrá la segunda O a la tercera O a la cuarta Lo importante es ser perseverante La perseverancia Y la paciencia Todo lo alcanza Bueno Vamos a continuar Voy a empezar con el código Para Esto le voy a poner aquí Clase Tinker Curso Tinker C Perdón Curso Tinker C Entonces Vamos a empezar A hacer el código Eso sí es importante Que sigamos el código Y que lo tengamos Muy presente El código Lo vamos a Hacer en texto Lo vamos a Borrar Vamos a declarar Ahora Vamos a declarar Seis variables Vamos a declarar Seis variables ¿Verdad? Antes Siempre las variables Van antes Del boizeto Antes Vamos a declarar Pint Vamos a poner Pint Vamos a poner Pint 1 O sea Vamos a poner aquí El que va a activar Un motor Y el otro Que va a activar El otro motor Pint 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 Que valor Le ponemos ¿Verdad? Le ponemos El pin El pin 1 Del motor Va a ser El Pint Pint 1 Va a ser igual Al 9 Y el pin 2 Va a ser igual Al 10 ¿Verdad? Que son los que van A activar el motor Luego Le ponemos Int Pint Que va a ser A 0 ¿Verdad? A 0 Que es el valor Del potencio Esos son Esos son Los controles Ahora pues Vamos a poner Variables Para calcular ¿Verdad? Entonces Esta es Entrada Motor 1 Entrada ¿Verdad? Este es El motor Para motor DC Para motor DC Motor Motor DC Y este es Para potenciómetro Potenciómetro Ajá Ahí tenemos El potenciómetro Y ahora Sería Entonces Vamos a ver Vamos a hacer Int Int Valor Int Valor Pot Que va a ser Valor De potenciómetro Int Pw1 Pwm1 Y Int Pwm2 ¿Verdad? Entonces Ahora vamos a decir Que Bueno Ahora vamos a decir Que Vamos a agregar Pinmode Ponemos que Pin1 Va a ser Otro ¿Verdad? Y como en Pwm2 Perdón Ah Gracias Ahí estamos Gracias por la sugerencia Pinmode Pin2 La salida ¿Verdad? Ahora no vamos a hacer Serial Begin Lo vamos a agregar Después ¿Verdad? Vamos a agregar Así que Lo ponemos De una vez Para que Nos quede Ahí Por aquí A ver Serial Punto Begin 9600 ¿Verdad? 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 Bueno Entonces Venimos acá Y vamos a hacer Ahora Vamos a hacer El void loop El void loop Tenemos que activar Entonces Necesitamos leer El potenciómetro ¿Verdad? Ya sabemos Entonces El potenciómetro Sería Valor pot Valor pot Va a ser igual A la lectura analógica Analog Analog Real Lo que sería El potenciómetro ¿Verdad? Eso necesitamos hacer ¿Verdad? Luego Necesitamos transformarlo Necesitamos transformarlo Necesitamos transformarlo Necesitamos transformarlo ¿En qué necesitamos transformarlo? Bueno En PWM Entonces decimos W1 Va a ser igual Vamos a usar un comando Que se llama Map El map Lo que hace es Hacer que Todas las Que todas las Cuestiones Este Permítame Un mensajito Un mensajito Bueno Entonces Entonces Bueno Entonces Tenemos acá Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer un map El map Va a ser que El valor Del potenciómetro Que viene De 0 A 1023 O sea Que ese es El valor Del potenciómetro ¿Verdad? De 0 a 1023 Lo transforme En un valor De 0 A 255 O sea Que significa Que El O sea Ya no necesita Hacer cálculo Matemático El map Lo que hace es Que como El valor De entrada Analógico De 0 a 1023 Lo va a hacer Ahora que saque A 0 a 255 Esa es la Desventaja De Arduino Arduino Entra Analógicamente De 0 a 1023 Pero saca De 0 a 255 O sea Saca La cuarta parte ¿Verdad? Entonces No Entonces necesitamos Poner Y el PWM2 Lo hacemos Igual Un map ¿Verdad? Lo mismo Solo que ahora El valor Pot Lo vamos a Convertir De 0 a 1023 Lo mismo De 0 a 1023 Pero ahora Lo vamos a Convertir al revés De 255 A 0 ¿Verdad? Es para Cambiar El giro ¿Verdad? Cambiar El giro Y por último Pues le ponemos El analog Write Escritura Analógica Analog Write Miren Ahora si vamos A escribir Analógico En las salidas Que pusimos Que en este caso Va a ser El Pin 1 ¿Con qué valores? Acordamos que El analog Write Necesita Dos valores Necesita El pin De salida Donde va a escribir Analógicamente Y los valores ¿Verdad? De 0 a 1955 Analog Analog Pin 2 PWM2 ¿Es el código? ¿Quieren lo copian? Para ver Bien Le coloqué Voltaje al potenciómetro Aquí está Solo que está Atrás Entonces aquí está Ahí está Atrás está No Bueno, copian el código ¿Lista, profe? Ok Bueno Vamos a probarlo Vamos a probar esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo acá Vamos a bajar un poquito Entonces, ahí está la batería Está todo conectado, está todo funcionando Miremos, pues, miren el motor El motor es el que me interesa Débamos iniciar simulación Ahorita está en cero, ¿verdad? No sé, pero me detenó la simulación Nos dio falla aquí ¿Por qué nos dio falla acá? Porque se ha quemado Sí, se quemó Se quemó, dice No le pusimos aquí En el 16 Se nos olvidó conectar el 16 O sea, el 16 es esta pata Con los 5 voltios Con esto de aquí Con el 5 voltio de acá Entonces lo vamos a conectar acá Vamos a tirarlo acá Voy a poner rojo Ah, no, los 5 voltios No es con los Vamos a ver Vamos a ver Permítame Deme un Un momento Tenemos los 5 voltios Es la pata 16 Y el voltaje Son los 9 voltios O sea, en la 8 Correcto Bueno Entonces sería aquí Este no va acá Este no va acá Entonces los 5 voltios Serían estos que están acá Serían los 5 voltios Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Permítame 9 voltios La 3, la 4 La 2 y la 7 ¿Verdad? La 2 y la 7 Ah Cerrada Es la 10 Vamos a ver Permítame Mueve Entrada 1 Entrada 2 Activar 1 y 2 Esta también Hay que tirarle positivo A esta Tirarle aquí Acá Y acá Vamos a probar Hay que conectar esta Creo yo Vamos a ver Ahí está Hay que conectar esta Hay que conectar esta La pata 1 Hay que conectarle 5 voltios Perdón Esa si se me había olvidado Rojo Rojo Y rojo Y rojo Ahí estamos Hay que activarlo Entonces Entonces Demosle play Pongámosle al centro Pongámosle al centro Miremos al centro Si lo giro Si lo giro para un lado Va a girar Para el otro lado Miren Se va rápido Pero si giro Para el otro lado Ahora si lo giro Cambia de giro Bien Cambia de giro Por eso se vuelve negativo Bien Y ya tenemos Listo el El control ¿Verdad? Entonces el PWM Nos sirve para eso Para controlar La salida De los motores ¿Verdad? Tenemos un giro Para un lado Y el giro Para el otro ¿Verdad? Bueno Y ya casi Pues ya vamos a terminar Entonces Lo que vamos a conectar Aquí en este código Va a ser Un conector LCD ¿Verdad? Entonces lo que vamos a Conectar es un LCD Para que podamos tenerlo Vamos a conectar Un LCD Con I2S Ya Vamos a ver Si lo tenemos acá Porque TickerCAD Este si no lo revise Si teníamos Un Un LCD Vamos a ver Si hay LCD Con I2S Vamos a ver ¿Dónde está? Aparece 16x2 Necesitamos Conectarle Aquí todos Los pins ¿Verdad? Entonces Eso si nos va a complicar Un poco más ¿Verdad? Bueno Entonces Porque necesitamos Conectarle Un montón de Pines A esto Y esto Si Vamos a ver Si no tiene I2C Arvin Este de aquí Sería mucho más Sencillo ¿Verdad? Lo que podamos Vamos a ponerle Un buzzer Ese buzzer Es igual ¿Verdad? Un buzzer Mire Vamos a ponerle Un buzzer Para Para terminarlo Vamos a ponerle Un piezo Un piezo De este lado Y un LED Si gira del otro ¿Verdad? Un LED Entonces vamos a ponerle Un LED Un buzzer Y un LED Y una resistencia Pero cuidado Porque El Como suma El negativo Es aquí El negativo Lo vamos a poner De este lado Para acá ¿Verdad? Negativo Negro Y negro Entonces este Lo vamos a jalar De acá Del pin 2 Lo vamos a poner En el pin 2 Y este Lo vamos a jalar Del pin 3 ¿Verdad? Vamos a conectarlo Para terminar ¿Verdad? Para terminar Ya el curso Básico Demasiado básico Diría yo Pero ya no nos dio Tiempo de ver Todo lo que Yo quería enseñarles Pero Bueno Cualquier cosa Ahí me pueden escribir Y con gusto Estaría yo Apoyándoles A manera De mis posibilidades Porque Eh Si estoy Un poco Ocupado ¿Verdad? Con mis actividades De docencia Pero mi Sería un gusto Ayudarlos Y colaborar Con usted ¿Qué pasó? ¿Qué decía Don David? No tiene 5 voltios Si El 5 voltios Es la parte de arriba Los 9 voltios Es la parte de abajo Del pote Del O sea La parte de aquí Tengo 5 voltios Y aquí tengo 9 voltios ¿Verdad? Pero La tierra La conecté Es Es común Para todas Profe Se olvidó Ponerle 220 Pequeño Detalle Entonces Vamos a ponerle Solo esta Esta cuestión Esta salida Voy a ¿Cómo se llama? Voy a terminar De hacer esto Y comenzamos Con la La rifa De la beca ¿Verdad? Que dijo Carla Para Terminar Entonces Vamos a conectar Aquí la 2 Y la 3 Entonces Miremos el código Vamos a modificar Este código Entonces Quiero que cuando Esté en un lado Suene la bocina Y cuando esté en el otro Enciéndeles ¿Verdad? ¿Cómo lo haríamos? Bueno Eso es lo bueno Que aquí podemos ir probando Y ir haciendo ¿Verdad? Entonces Decimos aquí Entonces vamos a poner acá Hay que poner condiciones Condiciones Son condiciones Entonces 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 Voy a ver Entonces Vamos a poner Entonces ahora decimos vamos a poner si ponemos la condición PWM1 es mayor que cero ¿verdad? mayor que cero entonces ponemos si mayor que cero haremos corchetes vamos a ver vamos a ver vamos a ver como la condición sería aquí si esto es mayor que cero sería entonces aquí y PWM es vamos a ver ese sería valor que cero porque lo estamos poniendo a los dos ¿no? entonces si esto es menor que cero vamos a ver y menor y menor que 255 PWM2 es menor que 255 entonces que ah pero necesitamos ponerle aquí el pin mode porque necesitamos que el pin mode el 3 sea salida ¿verdad? el 3 sea salida el pin 3 sea salida también el pin 4 ¿verdad? pin mode el 4 también sea salida y 3 entonces necesitamos que sea salida entonces ahora que esta escriba digital write digital write digital write que el 3 escriba un hi ¿verdad? hi punto y coma y un delay de 1000 ¿verdad? que era el que hemos usado estamos si no por chete ¿verdad? si no que sea digital write pero aquí en 1000 si no sea low bueno low bueno bueno vamos a probar esta condición solo esto es lo que agregamos agregamos pin mode salida y después seguimos con el output vamos a probar perdón que nos dio aquí error ah nos dio el punto y coma gracias punti coma punti coma imperial brin vamos a probar otra vez no 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 ahora me dio error este bueno, ahí está sonando vamos a ver ahí ya nos dio, pero esto nos está dando alto, pero nos dio exquisito que cuando se mueve el potenciómetro para el otro lado, cambia deja de sonar entonces eso es lo que tenemos que ir ajustando vamos a perdonarlo vamos a ver el código vamos a probarlo si vamos a probarlo vamos a quitarle este 255 entonces siempre se está bueno, vamos a ponerle que sea mayor que y y PWM PWM sea menor a ciento ciento veintiocho vamos a probarle con ciento veintiocho porque la mitad de doscientos cincuenta profe, pero creo la variable PWM no, no, no ese fue el error es PWM uno PWM uno ahí está sí, sí, sí vamos a ver ahí está pero está al revés está al revés si PWM uno es vamos a ver yo quiero que sea mayor que cero y menor que ciento veintiocho entonces significa que este cuando sabes a ver miren cuando subo este ahí activo pero aquí lo desactivo entonces por eso les digo había que ver qué es esto, verdad entonces necesito yo solo ver esa condición solo cambiamos esa condición vamos a ver cómo sería aquí si si PWM uno está entre cero y ciento veintiocho pongámosle aquí si PWM uno estaría entre ciento veintiocho y cero vamos a ponerle al revés entre sí, porque quiero que se active aquí ¿ver? aquí no se active aquí nomás pasando la mitad no se quiere que se active quiero que se active arriba abajo de ciento veintiocho vamos a ver permítame vamos probando solo les pido unos minutos para terminar y ya terminamos así es vamos a probar entonces es al revés es mayor de ciento veintiocho es mayor de ciento veintiocho porque están las condiciones al revés si es mayor de ciento veintiocho entonces ahí sí así les creo vamos a ver perdón el código ahí está aquí activo el buzzer cuando se pase para acá ya no se activa entonces cuando se pase acá lo que yo quiero que ahora haga era que para tener la simulación digital digital write 4 sea que sea low ¿verdad? y digital write 4 sea high ¿verdad? vamos a probar 4 por ejemplo 4 es 2 pequeño detalle 2 y 2 ¿verdad? hay que cambiar el 4 por el 2 miren lo que me ahí está ahí está se apagó y encendió el LED ahora bajo bueno entonces les voy a compartir este circuito jóvenes y ahí estamos gracias David ¿cómo así? la conexión del buzzer no está chocando con el controlador de motores no porque son otras salidas entonces aquí tengo el buzzer me paso para acá y se apaga el buzzer y se enciende el LED significa que está girando el motor en sentido contrario pero si lo paso para acá está generando en el sentido correcto ¿verdad? en el sentido en un giro y cuando cambio el otro giro está en sentido bueno no sé si tienen alguna duda algún comentario entonces digital 3 high digital 1000 sí pero lo que se refería David es porque ¿dónde está haciendo el puente el cable amarillo? toca la pata no no está tocando ay de veras pequeño detalle bueno entonces vamos a correrlo para acá gracias jóvenes bueno ya se le va la orquesta como dicen vamos a probar entonces ahí baja ahí estamos jóvenes les quedó entonces gracias Maximiliano gracias David bueno entonces jóvenes gracias por estar acá vamos a hacer la rifa del ¿cómo se llama? de la beca no sé si está Carlita por acá Carla hola 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 ok entonces mira bueno vamos a vamos a hacer bueno entonces disculpen jóvenes pues ya casi terminamos el tiempo pues es nuestro uno de nuestros mayores oponentes pero bueno espero que lo mucho o poco que les haya quedado con ustedes espero haber aportado algo espero haber aportado algo aquí les voy a mandar el circuito que acabamos de hacer perdón voy a voy a copiarlo entonces ahí está el circuito para que lo puedan ver entonces bueno gracias por ponerme atención a esto ¿verdad? disculpenme mis errores pero no parte del mismo proceso ¿verdad? y espero pues que lo mucho o poco que les haya aportado les sirva ¿verdad? ya saben tienen mis cuentas mis redes para poder platicarme escribirme ¿verdad? y espero pues que se haya quedado bastante claro como les digo el tiempo es lo que falta ¿verdad? entonces igual quiero colaborar con mis amigos acá de Arduino ¿verdad? para que podamos pues trabajar y que esta comunidad vaya creciendo ¿verdad? entonces ese es mi aporte mi tiempo con ustedes ¿verdad? de la mejor manera con el amor que puedo transmitirles a ustedes ¿verdad? entonces no sé si tienen alguna duda algún comentario o algo ¿verdad? y si no pues vamos a pensar con la rifa ¿verdad? todo bien ok David ¿verdad? entonces todo bien ok Teo entonces bueno vamos a vamos a ver entonces ¿cómo hacemos la rifa? Carlita me dijiste una pregunta y todo ¿verdad? solo repítanos los premios por favor o el premio que nos toca como decías pero ahorita tenemos una media beca otorgada por Tribumaker que estamos para regalar el día de hoy ah una media beca es una media beca entonces vamos a dar una media beca ya Carla se comunicará con el ganador y todo bueno vamos a ver entonces voy a voy a dejar de compartir la pantalla porque vamos a preguntar de lo que hemos trabajado ¿verdad? si pusieron atención y si hicieron los circuitos que corresponden lo vamos a hacer ¿verdad? bueno entonces vamos a vamos a ver entonces vamos a ver entonces primera pregunta primera pregunta ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre señal analógica y señal digital? escríbanla o la la pueden decir ¿verdad? 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 no específicamente ajá correcto Maximiliano la señal analógica nos brinda valores continuamente en el tiempo o sea valores muy pequeños mientras que la señal digital o es uno o es cero no puede estar en varios tiempos ¿correcto? Maximiliano ya Max lleva uno Maximiliano lleva uno ok bueno segunda pregunta ¿saben que son tres preguntas correctas? ¿verdad? entonces vamos a ver segunda pregunta ok ¿en qué partes tiene en qué partes está un sistema independientemente de qué tipo de sistema ¿cuáles son sus tres partes que tiene? las tres partes que componen sí es un sistema cualquiera no un arduino un sistema cualquiera casi David casi casi cualquier sistema funciona de la misma manera ¿correcto Teo? ya llevas otra entrada proceso y bueno casi Max tuvo es entrada proceso salir Max lleva dos ¿verdad? o sea la entrada pues todo lo que recibe el sistema ¿verdad? el proceso pues como lo procesa ¿verdad? valga su redundancia como lo analiza y la salida pues son los actuadores ok escrito mal dice pero dígamosle que la idea se tendió entonces Max lleva dos de tres y la última pregunta vamos a ver quién se la lleva vamos a tomar David y Teo también como correctas ¿verdad? la vamos a tomar entonces Max lleva dos Teo lleva una David lleva una vamos a ver entonces de los circuitos que hicimos en Tinka acá ¿cómo conectamos? ¿para qué nos sirve el comando el comando map el map si para mapear pero qué significa mapear Teo para hacer operaciones ese sí no es correcto ¿verdad? David ¿por qué mapear? pero ¿qué significa mapear? ¿verdad? casi maximiliano es para tomar un valor de entrada un valor de salida para usar el cálculo bueno ahí sí ahí sí lo siento pero es para el comando map es para ajustar el valor de entrada de cero a mil veintitrés a un valor de salida de cero a dos cincuenta y cinco ¿verdad? es eso o sea es ajustar de cero a mil veintitrés a cero a dos cincuenta y cinco otra pregunta entonces para para llegar entonces ahí sí no estuvo correcta ninguno ¿verdad? vamos a hacer otra pregunta ¿verdad? Max lleva dos Teo y Teo y David llevan una ¿verdad? entonces vamos a ver entonces vamos a ver otra pregunta ¿por qué usamos el comando serial begin? serial begin ¿verdad? para que en el puerto se vea digamos si damos una variable que se que escribimos que no ve en el código lo damos una escritura que diga en el ¿cómo se llama? en el en el puerto serial ahí estamos correcto Rex Luis Enrique básicamente vamos a ver qué escribieron los compañeros vamos a ver bueno básicamente el serial begin es para iniciar la comunicación del puerto serial de arduino y la computadora entonces eso se se inicializa ¿estuvo bien? ¿correcto jóvenes? pero Max fue el que contestó entonces jóvenes Max Emiliano Tedesco eres el feliz donador de media beca entonces te puedes comunicar con Carla para darle sus datos y que ella te dé la información que necesita bueno gracias jóvenes gracias por estar al taller espero pues que mis aportes y mi conocimiento sean de sean pues de beneficio para ustedes pues mi nombre es Pablo González estoy a la orden para continuar soy de Guatemala soy docente universitario y cualquier cosa estoy a la orden ¿verdad? entonces muchas gracias por todo gracias por todo Carla gracias por ustedes organizadores del evento gracias por hacerme participar gracias a todos ustedes por estar aquí estos tres días estos dos días y gracias por todo entonces yo me despido muchas gracias bendiciones para todos éxitos en sus actividades y sigan aprendiendo sigan aprendiendo porque esto es importante o sea yo a pesar de que yo tengo una ingeniería tengo una estoy tengo una maestría no me canso de aprender aprendan que es lo mejor y eso porque hay que porque hay que aprender porque eso nadie se los va a quitar eso es de ustedes el conocimiento es de ustedes ¿verdad? entonces lo pueden aprender bueno muchas gracias bendiciones gusto de conocerlos Carlita gracias muchas gracias que pasen un feliz día éxitos en todo suerte nos vemos hasta luego pape bueno hasta luego